Y también agradecer muy sinceramente a todos los ponentes que hay aquí. Como ustedes saben, es una colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Instituto de Ciencia de la Administración y el Departamento de Relaciones Internacionales. Pero sobre todo se encuadra dentro de las actividades del Instituto de Ciencia de la Administración, donde desde hace unos meses llevamos una línea de política exterior. El objetivo de este curso es un poco ver cuál es el panorama internacional. Sabemos que esta jornada es un poco apretada, pero la idea que queríamos transmitir es que ustedes tengan un panorama, que tengan ustedes el contexto. Y para eso hemos podido contar con algo que muchas veces en esta profesión de internacionalistas no somos capaces o algunas veces nos fallan mecanismos o nos falla la voluntad. Hemos querido contar con distintos expertos, que todos nos dedicamos a las relaciones internacionales y que debemos de trabajar juntos. Profesores universitarios, militares, investigadores, miembros de Cintán, diplomáticos y periodistas. Entonces, en ese sentido, pues vamos a reforzar esta línea de ir trabajando. Y ustedes, por supuesto, que sé que muchos de ustedes, aunque yo ya no tengo clase con ustedes, que tengo máster y que tengo máster en el PSDN, pero que tengo también el gusto de conocerles en esta facultad. Pues les decía que vamos a tener distintas mesas redondas para ver cuál va a ser el escenario internacional y si va a cambiar o no va a cambiar, ante una serie de potencias emergentes, potencias muy consolidadas que todos conocemos y también de caimiento de otras potencias. Otra de las mesas va a tener como objetivo central las relaciones transatlánticas a través de la OTAN. Porque, como ustedes recordarán, en el mes de junio del año que viene se celebra precisamente en Madrid la cumbre más importante de esta organización internacional. Y en la última mesa analizaremos la lucha geopolítica que se está dando entre las grandes potencias, Rusia, Unión Europea, Estados Unidos y China. Y sobre todo, de qué modo se está dando en el campo de la tecnología y de qué escenarios futuros se pueden prever. Creo que tienen ustedes, les digo, la posibilidad de aprovecharlo. Pregunten, muchas veces las preguntas aclaran muchas cosas que nosotros intentamos decir o como dirían los franceses, va de suave. Pensamos que está en la mente de todos nosotros. Y muy sinceramente les deseo que aprovechen estas jornadas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Vamos a empezar con la inauguración. Pueden subir, si quieren, aquí ya. El coronel José Luis Calvo Alvero, director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa. Y el director de la revista Atalayar, Javier Fernández Arribas, que es nuestro media partner de esta jornada. Muchísimas gracias a los dos. Buenos días, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Universidad Complutense, que es mi universidad. Yo me licencié como periodista en la Facultad de Ciencias de la Información, al Instituto también, que organiza, y sobre todo al Ministerio de Defensa, que con su apoyo hace posible la celebración de estas jornadas. Además de alumnos de la Complutense, creo que también hay alumnos de la Universidad Europea. Veo ahí al catedrático José María Peredo. Y la verdad es que es una satisfacción ver el interés de todos, si me permitís, os voy a tutor, de todos vosotros por estos temas internacionales, que hay veces que parece que nos pillan muy lejos, pero os aseguro que todo lo que ocurre en el mundo, en cualquier lugar del mundo, aunque os parezca mentira, cada día nos afecta y cada día nos afecta más. Con lo cual tenemos que estar muy al tanto, tenemos que conocer, y sobre todo porque para poder entender lo que está pasando y cómo nos afecta, pues es imprescindible conocer bien cuáles son más o menos las claves de lo que ocurre. Y en ese escenario es fundamental el papel que está jugando el Ministerio de Defensa, en este caso de las Fuerzas Armadas. Más allá de que podamos ser o no ser, cuando uno es joven, lo de los militares o no militares puede estar en alguna discusión, luego iréis poco a poco, cuando vais conociéndolos, cambiáis de tema. Yo, por ejemplo, cambiáis de opinión. Yo creo que en España, por lo menos en caso de amigos míos, fue en la guerra de Bosnia cuando pudimos trabajar conjuntamente con las Fuerzas Armadas desplegadas allí, y me acuerdo muy rápidamente de un periodista que era muy de izquierdas y que, joder, vienen estos tíos, y además iba la Legión y tal. Ya verán la que van a armar aquí. Bueno, a las dos o tres semanas de estar con ellos, arriba o abajo, nos pilló un convoy por la M17 y le digo, oye, ¿el convoy de quién son? Mira, tal, dice, son de los nuestros. Le digo, coño, ¿cómo cambia el cuento? Bueno, lo que sí es verdad y a lo que quiero ir es la necesidad de que dentro de lo que es ahora mismo la vida moderna, esta vida moderna tan convulsa que nos ha tocado vivir, pues que seamos conscientes del papel que jugamos cada uno en esta sociedad, los estudiantes, los periodistas, los profesores, los militares, y más teniendo en cuenta que estamos en unas jornadas que se titulan El mundo que viene, reordenamiento del nuevo orden internacional y geopolítica, tecnología global. Yo, en condiciones normales, ahora, amigo Ángel, me pasa un papel, ¿no? Si estamos en las nuevas tecnologías. Ahora, el Tamagotchi es el que realmente lo domina todo, lo controla todo. Incluso yo, cuando quiero hablar con mi hijo en la cena, tengo que darle un golpe y quitarle el Tamagotchi, porque si no, no hay quien hable con él. Pero bueno, más allá de ese tipo de ataduras que tienen las nuevas tecnologías, lo que, bueno, estamos en un momento de reordenamiento del orden internacional, geopolítico, se ha producido la salida de Afganistán, veremos con qué consecuencias. Estamos en una guerra fría, con ciberataques constantes entre las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea se tiene que definir. Y en eso, y ahí estamos los europeos, los españoles, que tenemos que decidir, que yo creo que está bastante claro lo que es el lazo, la relación transatlántica, que no es incompatible con el reforzamiento de lo que es la posición europea de defensa. Eso sí, nos va a costar un poquito más, pero yo creo que ese reforzamiento, y dentro de lo que es la situación actual, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, requiere de algo que yo considero no es un gasto en defensa, o no es un gasto en tanques o aviones, como se decía antes, sino que es una inversión en tecnología. Ahora mismo, si tú vas, por ejemplo, a zona de conflicto, estás con las fuerzas armadas que están ahí desplegadas, buena parte de lo que es la operatividad de la misión se basa en la capacidad tecnológica que se puede desplegar, más allá de drones, no drones, más allá de lo que es el concepto de operatividad, el control de las unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que la relación entre lo que es la defensa y lo que es la sociedad civil es algo constante. Y lo digo porque, bueno, hay veces que no se conoce suficientemente cómo, por ejemplo, Internet se creó en el seno del ejército de los Estados Unidos, que fue quien lo creó y luego lo desarrolló. El tema de que yo haya podido encontrar la Facultad de Somos Agua sin problemas desde mi casa es gracias al GPS, un GPS que en principio tuvo un origen también militar, y así como otras tantas cuestiones de las nuevas tecnologías que las Fuerzas Armadas van por delante y son las que realmente, por un lado, crean, por otro lado, desarrollan y lo consolidan y después la sociedad civil somos quienes la utilizamos. Está con nosotros, y ya me callo porque si no, Miguel Ángel no puede ser, el coronel José Luis Calvo Alvero, de Sejempol, es la Secretaría de Política y Defensa y además encargado de trasladar a la sociedad española con distintos actos, con eventos como este, lo que son las claves, lo que son los elementos esenciales de lo que es conciencia, cultura de defensa, hay quien habla de conciencia, hay quien habla de cultura, en un momento donde, bueno, quizá pensamos que lo de las Fuerzas Armadas es algo que está ahí por imposición, yo creo que es algo que es esencial, porque en un momento determinado no es solo la defensa del territorio nacional y el control del territorio, sino también que las misiones internacionales estamos defendiendo principios y valores de las democracias liberales, de lo que es nuestra forma de bienestar y lo que es la libertad y la forma de vivir o intentar mejorar la forma de vivir de las personas donde estamos desplegados. Coronel José Luis Calvo, un honor presentarle, si leo el currículum, nos tiramos toda la mañana y no tengo más tiempo, ya me están dando codazos de que ya me he excedido. Coronel José Luis Calvo, gracias, tienes toda la palabra. Pues muchas gracias, Javier, por tu amable presentación y muchas gracias también a la universidad, al departamento de Relaciones Internacionales, al instituto. Es un placer para la Secretaría General de Política y Defensa apoyar actividades como esta precisamente en este momento por dos cuestiones. Primero, porque es un momento en el cual ya efectivamente podemos hacer cosas físicas, viéndonos físicamente, no a través de una pantalla. Y en segundo lugar, porque efectivamente estamos en un momento que todo el mundo, ya lo ha dicho Javier, tiene la percepción de que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando además de una manera dramática. Y el título de este seminario pues es El mundo que viene, porque hay una idea de que venimos de un mundo que se está acabando y vamos hacia otro que tiene muchas incógnitas, que no sabemos bien cómo será. Por eso intentamos definirlo en estos foros de pensamiento. La verdad es que el mundo siempre cambia. Es decir, el mundo ha estado cambiando siempre. Lo que pasa es que a veces hay tendencias de cambio que o bien no se perciben adecuadamente o bien se ignoran. Porque muchas veces son preocupantes y, bueno, pues muchas veces los políticos, los militares, los funcionarios decimos sí, sí, se ve que esto puede haber una crisis, pero vamos a cerrar un poco los ojos, ¿no? Porque las noticias negativas pues no caen bien. Pero a veces se producen acontecimientos dramáticos que revelan totalmente esas tendencias que hasta un momento dado estaban soterradas, ¿no? Cuando se producen los atentados del 11 de septiembre había ya toda una larga historia de atentados terroristas en suelo extranjero. Se sabía que había unas redes terroristas internacionales que podían atacar a Estados Unidos. De hecho, la habían atacado ya y habían atacado ya el World Trade Center. Pero, sin embargo, eso se sabía, se tomaban medidas, pero de repente ocurre el acontecimiento dramático, ¿no? Algo similar ocurrió con la crisis del 2008, ¿no? La crisis económica. La burbuja inmobiliaria era algo que se venía hablando desde hace años, pero bueno, sostenible, algunos expertos decían no ocurrirá nunca la crisis, al final ocurre. La pandemia ha habido casos anteriores, ¿no? El SARS, el MERS, además con coronavirus también, el Ébola, que es otro tipo de virus, pero también preocupó mucho y de repente se produce la pandemia, ¿no? Es decir, parece que ignoramos las tendencias hasta que en un momento dado se produce ese acontecimiento dramático y entonces decimos, Dios mío, ¿qué ocurre? Estamos en un mundo lleno de peligros. Quizás eso es especialmente notable entre nosotros, entre los que vivimos en Europa y en Estados Unidos, porque de alguna manera vivimos un poco en una burbuja, ¿no? Una burbuja de seguridad, de prosperidad, con todas sus desigualdades y con toda su gente que también lo pasa mal, pero en general la mayoría de la población pues vive en un ambiente estable, relativamente próspero, con expectativas de futuro en comparación con los que viven en África, en determinados países de Asia o de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, de alguna manera queremos pensar que todo va a seguir igual, y que seguirá igual incluso si no hacemos nada, pero no es así. Es decir, las cosas que se han conseguido se mantienen si se hace algo, si se trabaja por ellas. Si no se trabaja, sencillamente se deterioran y en un momento dado colapsan. Entonces, ¿qué nos encontramos actualmente? Bueno, pues nos encontramos, yo creo que en este seminario se van, en estas jornadas, se va a tratar sobre todo la crisis geopolítica, que quizás es la más llamativa y la que más está de moda, ¿no? Ese juego de tronos, de potencias, ¿no? entre Estados Unidos y China, ¿no? Esa potencia ascendente que es China y esa potencia que yo no la llamo decadente. Los propios americanos, cuando yo estaba en Estados Unidos, ellos decían, bueno, es que estamos en decadencia, y aquí siéramos, en España, que llevamos tres o cuatro siglos de decadencia, no estar como vosotros, ¿no? estáis en decadencia todavía, pero ellos tienen esa idea de que son una potencia que está, que si no tienen cuidado, puede entrar en decadencia, mientras que China es todo lo contrario, China es una potencia ascendente que además es consciente de su ascenso y también tiene una cierta reivindicación histórica, ¿no? Esa idea de que fue humillada en el siglo XIX y principios del siglo XX por las potencias occidentales y que ahora es mi turno, ¿no? Ahora me toca a mí, ¿no? Entonces, esa es la crisis quizás más conocida, más evidente actualmente. ¿Puede llevarnos esto, que es la pregunta clave, a una gran conflagración, a una guerra mundial, a una guerra de alta intensidad? Pues hay muchas teorías sobre esto. Hay quien dicen que es inevitable, de alguna manera, hay quien dice que no ocurrirá nunca. Desde luego, si estuviésemos hace 100 años ya hubiera ocurrido una guerra. Es decir, el nivel de tensión que hay entre China y Estados Unidos nos hubiera acontecido ya una guerra limitada o no en Taiwán, en el mar del sur de la China, con casi total seguridad habríamos tenido ya una guerra. Actualmente no la tenemos por muchas razones, ¿no? Primero porque hay una cierta, bueno, una cierta no, una importante interconexión económica y porque el mundo, los foros del mundo ya no son las que había a principios del siglo XX, es decir, los mandatarios mundiales tienen un montón de foros, desde Naciones Unidas hasta el G20 que se ha reunido hace poco, el foro del clima, el G8, las diferentes organizaciones regionales en las cuales se ven, hablan, no es como en la Primera Guerra Mundial, que los dirigentes apenas se veían físicamente, es decir, el primer ministro de Alemania y el primer ministro de Italia sabían de vez en cuando, ¿no? Tres o cuatro veces en su vida. ¿No? Entonces, actualmente ya no es así, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, que un conflicto sea bastante más difícil. La interconexión económica, aunque en 1914 también había una enorme interconexión económica y aún así estalló la guerra, o sea que muchas veces hay que tener cuidado con esto. Y luego hay un factor que nadie menciona, pero que está ahí como una espada de Damocles, las armas nucleares. Hace 100 años no había armas nucleares. Un conflicto entre grandes potencias nucleares tiene un gran riesgo de terminar en un intercambio nuclear, en el cual no hay ganadores ni perdedores, solo hay víctimas. Un holocausto. Y entonces, esto hace que realmente a la hora de lanzarse a un conflicto armado las grandes potencias se lo piensen mucho. Porque, bueno, si esto escala, si empezamos a arrojarnos artefactos nucleares a la cabeza, pues realmente no vamos a ganar nada. La lógica del conflicto es que yo inicio un conflicto cuando espero tener más beneficios que pérdidas. Si eso se rompe, esa dinámica se rompe con las armas nucleares, pues el conflicto es menos probable. ¿De acuerdo? Entonces, en mi opinión, y es una humilde opinión entre muchas, probablemente no veremos un gran conflicto. Y puede que pasado mañana los chinos se invadan a Taiwán, ¿no? Los profetas en estos tiempos tenemos pocas, poco éxito, ¿no? Pero, en mi opinión, es difícil que se produzca, lo cual no quiere decir que no se produzcan incidentes. Es decir, las armas nucleares de alguna manera inmunizan contra ese gran conflicto mundial, ese gran conflicto a muerte, pero no inmunizan contra incidentes, contra conflictos limitados, contra conflictos por delegación, es decir, porque ahora mismo en Birmania China apoya el gobierno y Estados Unidos apoya la oposición, por ejemplo, es por poner un ejemplo. Ese tipo de guerras por delegación, guerras proxy, que se llaman, ¿no? Es decir, que China y Estados Unidos se enfrenten en otro lugar, de la misma manera que Irán y Arabia Saudí se enfrentan, por ejemplo, en Siria o en Yemen, ¿no? Es decir, una guerra por delegación a través de otros, ¿no? Eso sí puede ocurrir. Incluso puede ocurrir una crisis, incluso puede ocurrir un enfrentamiento limitado entre fuerzas norteamericanas y chinas. Yo veo sobre todo el estrecho de Taiwán como el punto crítico. Taiwán es además la línea roja para ambos. Es decir, si China de alguna manera intenta atacar Taiwán, eso es una línea roja para Estados Unidos. Y si Taiwán, China ve que se está yendo definitivamente de su órbita y se está alejando de esa idea de una sola China, es una línea roja para Beijing. Entonces, ahí sí que hay un problema, ¿no? El segundo problema es el mar del sur de la China, que es el acceso natural de China a los estrechos de Malacca y, por lo tanto, a las rutas por las que le llega todo el petróleo y todas las materias primas y gran parte del comercio del resto del mundo. Entonces, esos son los dos puntos clave. Pero no solamente estamos en una época de tensión geopolítica, ¿no? Sino que también, efectivamente, y también vamos a hablar de ello en el seminario, en las jornadas, estamos en una época de transición tecnológica. Tenemos una idea de que estamos en un momento de puntero en cuanto a tecnología. Hemos avanzado tremendamente. Pues no es verdad. Estamos en una época de estancamiento tecnológico. Es decir, en los últimos 40 años hemos avanzado mucho menos que en los 40 anteriores y mucho menos que en el siglo XIX, por ejemplo. Mucho menos. Y eso se nota, por ejemplo, en problemas como la energía. Estamos en la tercera o quizá la cuarta revolución industrial y estamos usando todavía las energías fósiles de la primera y la segunda revolución. No tenemos energías que sean capaces de impulsar nuestro desarrollo. La exploración del espacio, de la que depende gran parte de la economía mundial y así lo ven las grandes potencias, depende de que tengamos combustibles más eficientes. Con petróleo no vamos a llegar a Júpiter ni vamos a poder explotar los asteroides de una manera rentable. Y encima son tremendamente contaminantes y están provocando un problema aquí en la Tierra de cambio climático. Entonces, esa transición energética no se ha producido. Sí que es verdad que hemos avanzado mucho en un aspecto muy específico que es la gestión de la información. La revolución digital sí que se ha producido y eso nos va a abrir el camino a que quizás en los próximos años, probablemente, en las próximas décadas, se produzca una revolución tecnológica gracias a las vías que se han abierto con esa revolución de la información. Es decir, que cuestiones como la computación cuántica, cuestiones como la inteligencia artificial o como la tecnología aumenten tremendamente. Esto también puede ser un motivo de conflicto. Es algo a lo que hay que adaptarse pero puede ser un motivo de conflicto porque se establece una competencia. Cuando se da cuenta Estados Unidos de que China está superándole en algunos aspectos, cuando se da cuenta de que se ha quedado retrasado en la del desarrollo del 5G. Entonces, cuando Estados Unidos dice, ojo, que China ya no es esa fábrica de productos básicos que era, sino que actualmente es algo más. Esto se está superando en la tecnología puntera. Entonces, esto va a producir también cierta competición y hay cierto riesgo de que acabe provocando conflictividad. Y hay un tercer factor de posible desestabilización que todos conocemos que es la insatisfacción de gran parte de la sociedad mundial con el sistema político, el sistema económico, la estructura social. Esto ocurre en muchas partes del mundo. En el mundo occidental ocurre porque quizás la crisis económica de 2008 nos ha desanimado. Nos ha dicho, bueno, el sistema no funciona, no ha sido capaz de hacer frente a esto, ha aumentado la desigualdad. Las oportunidades de los jóvenes han disminuido tremendamente. Entonces, esto crea una enorme insatisfacción. En otros lugares, por ejemplo, en el mundo árabe hay una insatisfacción que dura ya siglos, de que no salimos adelante, no somos capaces de crear unas sociedades estables. Lo hemos intentado todo, el socialismo, el capitalismo, el nacionalismo, el integrismo y no funciona nada. La primavera árabe. Y en otros lugares como Latinoamérica, pues es una combinación de diferentes factores. Desigualdad, problemas estructurales, instabilidad política, estados que no acaban de funcionar, crimen organizado. Total, que hay una gran situación de insatisfacción en el mundo y eso, obviamente, también puede influir en el aumento de la conflictividad. En definitiva, que estamos en un momento en el que todo el mundo dice, bueno, tenemos que cambiar. ¿Hacia dónde? Ese es el problema, que no lo sabemos. Tradicionalmente, el mundo ha cambiado después de una gran catástrofe. cuando las naciones se han reunido y han dicho, bueno, esto no puede volver a ocurrir, hay que hacer algo. Lo conocen mejor que yo, la Guerra de los 30 años, Tratado de Westfalia, las guerras napoleónicas, Congreso de Viena, la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas y Bretton Woods. El reto ahora es ser capaz de hacer el cambio, ser capaces de afrontar el cambio antes de que ocurra la catástrofe, no una vez que haya ocurrido. Es decir, ser capaces de anticiparnos y tenemos probablemente los elementos para anticiparnos. Ser capaces de reordenar este mundo, de volver a ordenarlo, de volver a hacer ese orden mundial que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial y en el que estamos todavía viviendo, pero antes de que ocurra la Tercera Guerra Mundial o antes de que ocurra una catástrofe climática o una catástrofe de otro tipo. Entonces, ese es el reto de hoy en día. El reto del mundo que viene es cómo gestionar esto de tal manera que podamos cambiarlo, rectificarlo y reorganizarlo sin necesidad de que venga un cataclismo y nos convenza de que realmente esto hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues esa sería mi intervención. Espero que durante el resto del seminario tienen un plantel de ponentes espectacular y estoy seguro de que ellos van a tratar mucho más en profundidad y con mayor rigor lo que yo les he expuesto, pero espero que sea provechoso y que efectivamente saquemos esas ideas para intentar cambiar el mundo antes de que el mundo empiece a tener grietas preocupantes. Muchas gracias. Señor director, tenemos 5 o 10 minutos para... 5 minutos? No, no más de 5 minutos. Javier, quería informarles a los que están online que ha habido un problema con la cámara que ahora en el pequeño receso entre esta inauguración y la primera ponencia lo vamos a arreglar. ¿De acuerdo? Perdonen por ese problema técnico. Bueno, para verme a mí tampoco se pierde nada. Si nos oyen, ahora te vamos a estar viendo porque hay un problema con la cámara. Vale. Pues, a ver, alguna... Si no disparo yo. Venga. ¿Te puedes identificar, por favor? ¿Te puedes identificar? Ahí. Vale. Bueno, me llamo Noelia Pinto Fernández, soy... Bueno, estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid y, bueno, mi pregunta va dirigida a José Luis Calvo. Ha dicho en los primeros minutos de su intervención que China es una potencia económica, que puede haber una guerra y... o puede que no. Entonces, mi pregunta es, en el caso de que haya una guerra con China contra Estados Unidos o cualquier otra potencia, pero en este caso China que es económica y tecnológica, ¿puede haber una división de lealtades? Por ejemplo, España con Estados Unidos sí se posiciona, tienen bastantes acuerdos, pero ¿puede haber alguna división? Hombre, primero esperamos que no haya una guerra o que si hay una guerra sea una cosa más bien limitada, ¿no? Porque sería una catástrofe. Sería una catástrofe lógicamente humana pero también económica, ¿no? Porque efectivamente Estados Unidos y China son las dos principales potencias económicas del mundo. ¿Habría división? Probablemente no. Muchas gracias. 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 A ver, ¿más? Sí, la última. Sí, bueno, mi nombre Raúl Loma, soy alumno del doble grado de Derechos e Ciencias Políticas y, bueno, mi pregunta también va en esa línea del tema de China. Últimamente han salido de las noticias que China ha avisado a la población de abolicionarse de la acción básica. Entonces, han dado tres razones principales, que estuve escuchando hoy ayer, que fueron una el coronavirus, otra puede ser el caso de Taiwán, otra puede ser la falta de recursos materiales que está habiendo por culpa de lo que estaba comentando antes de la falta de recursos materiales y el aprovisionamiento al resto de Europa y al resto de países. Entonces, otra de las razones también, que ha salido más que nada un rumor, es la tormenta solar, que es más una teoría de cuartos milenios que ahora mismo está bajando. ¿Cuál es su pensamiento, su idea o lo que piensas acerca de esto? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hombre, la crisis de aplastecimientos actual es bastante compleja. Tiene mucho que ver con China. Tiene que ver con que el mundo se ha parado y se ha vuelto a poner en marcha con la pandemia. Entonces, claro, eso siempre provoca disfunciones. Es decir, ha habido un momento de parón industrial, gente no trabajaba, fábricas que paraban y de repente todo se vuelve a poner en marcha, hay una cierta explosión de consumo y entonces eso no da paso. O sea, hay una cuestión que es la cuestión básica. Luego hay otras cuestiones. En China, con su política de COVID-0, pues muchas veces bloquean ciudades o bloquean puertos enteros porque salen una docena de casos. Luego tiene el problema de climatología, han tenido huracanes, inundaciones. O sea, no solamente es el COVID, sino que han ocurrido una serie de factores que han aumentado muchísimo este problema. Y luego encima, pues está la crisis energética, que también es una consecuencia de eso. Estamos consumiendo mal, viene el invierno, entonces el gas se dispara, el petróleo se dispara, los precios se disparan, se dispara la inflación. En total, que realmente es una tormenta perfecta, como dicen algunos. Es decir, es una combinación de factores que está haciendo que el consumo, la distribución tenga problemas. Luego hay problemas estructurales que, claro, en el día a día no se notan, pero cuando ocurre algo excepcional sí se nota la falta de conductores, la falta de problemas de distribución, conductores de camión. Es una cosa que normalmente se mantiene, ¿no? Se sabe que existe, pero no es grave. Pero sin embargo, ahora que estamos en un momento de crisis, sí es grave. También tenemos el Brexit, que encima se ha unido a todo este problema. Entonces, es una combinación de factores que no. Entonces, todo el mundo dice que, bueno, esto necesita un año de reajuste. Entonces, durante un año quizás tengamos escasez de determinados productos, ¿no? Pero tampoco es algo especialmente grave. La tormenta solar es curioso que lo pregunten porque cuando se preguntan, ¿cuáles son las principales amenazas? Siempre sale la tormenta solar. Y es verdad. O sea, puede ocurrir en cualquier momento y nos puede freír todo nuestro sistema de satélites y todas nuestras comunicaciones. Y, además, nuestras centrales eléctricas. De repente los transformadores se van a convertir, como ahora son las mascarillas, pues si crea una tormenta solar, a ver quién fabrica transformadores, porque se nos van a fundir todos. Entonces, es algo que, cuando se lo comentan a los políticos, claro, ellos dicen, vale. Y, bueno, entonces tengo el cambio climático, la tensión geopolítica, la tormenta solar. ¿La tormenta solar qué probabilidades hay? Pues, hombre, no sé, un 0,5%. Vale, dejamos la tormenta solar, no vamos a preocuparnos de la pandemia, que es una cosa más. Claro, políticos, lógicamente, tienen recursos limitados y tienen que dedicarse a lo más probable y a lo más... Pero puede ocurrir. Y si ocurre, será un desastre. Será un desastre. Empiezan ya a desarrollarse elementos tecnológicos que pueden proteger estos elementos vitales y la tormenta solar. Pero estamos en mantillas todavía. Oye, pues, muchísimas gracias por lo dejo sobre el estado. Muchas gracias a todos vosotros. Vamos. Tenemos un pequeño descanso. Nada, nada. Dos o tres minutos. Dos o tres minutos para la cámara. Bueno, sí, vamos a ir con la mesa sobre la relación transatlántica-transatlántica-transatlántica-biden con nuestros periodos, nuestros caras de la tierra, para ganar los poderes de la iglesia y de la iglesia. Adelante. Buenos días, pues vamos a seguir con la siguiente mesa de debate sobre el mundo que viene. Trataremos la nueva relación transatlántica tras la llegada al poder de presidente Joe Biden. Precisamente hoy, hace un año, que se celebraron elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tras un recuento agónico que nos mantuvo a todos en vilo, el demócrata y ex vicepresidente de Barack Obama pudo cantar victoria. Una vez llegó a la Casa Blanca, el nuevo presidente prometió a su país y al exterior que América había vuelto. Tras el huracán que supuso su predecesor Donald Trump en las relaciones internacionales y el aislacionismo con el que predicó Trump, eran muchas las expectativas que había sobre Biden. Los primeros 100 días del mandatario fueron una auténtica luna de miel. Asimismo, la elección de un multilateralista convencido como Anthony Blinken al frente de la Secretaría de Estado tranquilizó a los aliados tradicionales de Estados Unidos. Así que, pero luego han llegado, después de los 100 días, han llegado la caótica salida de Afganistán y también el acuerdo de defensa AUKUS, que ha dejado a Francia en la estacada. Así que invito a nuestros ponentes, que ambos están especializados en política y seguridad de Estados Unidos. Tenemos aquí a José María Peredo, que es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea, y David García Cantalapiedra, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, a que respondan a la siguiente cuestión. ¿Estamos ante una nueva era con la llegada de la presidencia de Biden? Muy bien, pues muchas gracias, Esther. Voy a comenzar yo, que me han dado amablemente la palabra primero. Bueno, un minuto para agradecer enormemente la invitación a participar en esta jornada, al profesor y amigo Miguel Ángel Benedicto, al Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, a Paloma González Miño concretamente, y también al ICA, por supuesto, para haber organizado junto con el Ministerio de Defensa estas jornadas. Tengo además la enorme satisfacción de compartir la mesa, además de con Esther, con David Cantalapiedra, mi colega y amigo, con el cual compartimos aquí algunos cursos de doctorado. Somos, por tanto, de la misma generación, exactamente de la misma generación. Bueno, él parece un poco mayor, pero somos clavados en cuanto a nuestro proceso y periodo de formación y desarrollo luego de nuestras carreras académicas. Venir a la Complutense es, además, una satisfacción desde la Universidad Europea de Madrid. No hay que olvidar que la Universidad Europea de Madrid nació como un colecto adscrito a la Universidad Complutense en 1989, que se llamaba el Centro Europeo de Estudios Superiores, que funcionó durante seis o siete cursos hasta que nos convertimos en una universidad independiente con la llegada a la ley de universidades y, por tanto, aquí veníamos a que la Universidad Complutense nos diera la avenida Docendi para poder impartir nuestras clases en el centro que entonces se abría camino. Por lo tanto, el orgullo es doble o, en este caso, ya casi triple. Bueno, voy a ser muy breve. Miguel Ángel, Ester, te he traído una presentación porque, claro, venir a la Complutense y no traer una presentación, pues, hombre, no parece que sea eso lo más académico, ¿no? Pero esa presentación no nos debe de guiar tampoco. La comparto y, por favor, quedaros con ella. Son algunas ideas muy generales sobre la situación actual e intentando también concluir con esa pregunta que nos ha hecho Ester sobre la situación transatlántica actual. A ver, el orden internacional es un marco de relación, de entendimiento, de cómo funcionan las relaciones internacionales, que nos permite comprender las reacciones que se producen, la capacidad de poder de los actores, su capacidad de intervención. Todo es el orden internacional, parece que son los órdenes internacionales, están muy bien construidos y tal. Antes ha hablado el coronel sobre el de Vesfalia, el de concierto de potencias y el de, por ejemplo, el orden bipolar después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente después de catástrofes, pero el orden no es una estructura absolutamente consolidada. Se está llena de imperfecciones y las relaciones internacionales son dinámicas y el orden lo que hace es, de alguna manera, que podamos comprender cómo se van a producir esas reacciones fundamentalmente de los principales actores, en este caso las grandes potencias y en todos muy determinantes. Lo primero que hay que hacer para entender el orden internacional, un orden internacional, es entender el poder, quiénes son los actores fundamentales, qué capacidades tienen y qué voluntad tienen. Eso es lo más importante en el orden internacional. En segundo lugar, los acuerdos y los reglamentos que guían ese orden internacional, los asumibles, sobre todo. Porque, claro, hay algunos que son inasumibles, aunque aparecen allí como un documento que pretende ser el guía del orden internacional. Claro, no se puede asumir porque los actores no tienen capacidades, los estados, porque sencillamente hay muchos que no entran dentro de esa firma de determinados acuerdos. Ayer se está produciendo la cumbre del clima y China no ha aparecido. Por deciros un ejemplo muy significativo sobre esta cuestión de los acuerdos, hasta donde guían o no el orden internacional. Y, en tercer lugar, las tendencias. Las tendencias que, de alguna manera, son las que producen esa dinámica del orden internacional. Eso que decía ahí, la tendencia se deslumbra, pero luego se manifiesta. Bueno, pero hay tendencias que son muy claras en este momento y que tienen que ver, por ejemplo, con la economía. La tendencia es la globalización. Tiene que ver con el medio ambiente. La tendencia es la sostenibilidad o no. Tiene que ver con las cuestiones sociales, tendencias sociales. La evolución demográfica en distintos lugares que determina el funcionamiento del orden internacional. Tiene que ver con la política y con las ideas políticas. La democracia es hoy una de esas tendencias en el orden internacional para defenderla, para debilitarla, para no aceptarla. No hay una tendencia alternativa. Ahora entraré en ello. En fin, las tendencias son de distintos signos. Tecnológicas también, muy importante. Aquí es la guía de esta jornada, la digitalización y lo que va a producir la digitalización, probablemente, en los próximos años, que va a acelerar tecnológicamente también la revolución, o que va a acelerar la revolución tecnológica de manera exponencial. El orden actual está en proceso de transformación y esto ya es un lugar común. Ya no hay absolutamente nadie que diga, bueno, el orden ya se quedó en el orden unipolar, triunfante del modelo liberal democrático, donde todo el mundo quería sumarse al polo de atracción triunfador de la Guerra Fría. Todo el mundo quería convertirse en una democracia o, al menos, una buena parte de países en distintas regiones, en Europa, en América Latina, también en Asia. Y esa tendencia, obviamente, en este momento se está fracturando, por distintos motivos. Hay un éxito, un fracaso. No ha fracasado el orden liberal. No, señor, no ha fracasado. Ha fracasado en algunas cuestiones o tiene que seguir desarrollándose. Y, en otras, pues ha tenido un éxito extraordinario. La globalización ha producido una evolución y un crecimiento económico que ha afectado a cientos de millones de personas en todo el mundo y ha convertido poblaciones que no tenían accesos al bienestar en enormes sociedades donde las clases medias, tradicionalmente entendidas así, han avanzado. Lo consiguiente, pues es muy difícil decir que la globalización liberal ha sido un fracaso. Es muy difícil de comprender. En comparación con otros órdenes, brevemente, hay un orden ahí, el orden bipolar, después de la Segunda Guerra Mundial, que se estudia mucho y se entiende muy bien porque estaba bastante bien definido. Entonces, el orden en el que estamos ahora de competición entre potencias, así lo ha definido la doctrina de seguridad norteamericana y lo hacemos nuestro, yo creo, porque parece que efectivamente es un mundo de potencias. No un mundo de dos potencias. Eso quieren los chinos y los Estados Unidos, fundamentalmente. Y, bueno, evidentemente hay grandes tendencias que las dos potencias son determinantes. Pero la cuestión es que no es solamente un orden en el cual haya dos potencias, dos grandes potencias, sino que hay otras potencias y otras potencias medias que también buscan una personalidad dentro de esa nueva dinámica internacional que parece que está transformando el orden en un orden distinto. Lo primero que habría que ver en esa transformación es si el orden anterior desaparece o se transforma. Yo creo que el orden anterior, el orden liberal, no desaparece, sino que se transforma. De hecho, en este momento, los principales acuerdos, instituciones, organismos y también los principales actores de ese orden liberal se han mantenido. Estados Unidos sigue a la cabeza en muy distintos ámbitos. Potencias europeas han crecido, la Unión Europea no ha desaparecido, la OTAN continúa activa e infinidad de organizaciones y organismos económicos y de otra índole que vienen del orden liberal. Por consiguiente, lo que habrá que pensar es cómo se va a reestructurar, cómo se va a incorporar otras organizaciones que sean necesarias, por ejemplo, por la cuestión relacionada con la digitalización, la Organización Mundial del Comercio no entra en la regulación de los intercambios dentro del entorno digital y, evidentemente, esos intercambios se han multiplicado. Bueno, pues ahí, evidentemente, hay que crear una organización. Bueno, en cuanto al orden bipolar al que me refería, ahí estaba muy claramente delimitado que había dos superpotencias que tenían unas características que no tenían otras y que además permeaba su sistema político, ideológico, económico, establecido en torno a bloques, nada que ver con la actualidad, no hay bloques económicos a pesar de esas actitudes proteccionistas o esas negociaciones, no hay bloques económicos y, por consiguiente, en nada se parece a aquella situación en la cual el sistema soviético era financiador de partidos comunistas, que además la ideología comunista era una tendencia ideológica dentro de distintos países y también del propio sistema o del propio polo liberal o demócrata liberal y permeaba también en cuanto a la situación imperfecta, pero de bloque económico que funcionaba de manera autónoma con restricciones al comercio de toda índole, etcétera. Bueno, eso no tiene nada que ver con la situación en este momento. Por consiguiente, esto de identificar la situación de actualidad con la situación de volvemos otra vez, no me parece que sea hacer. Podemos pasar. Bueno, porque empiezo aquí brevísimamente por el realismo político. El realismo político ahora sale rápidamente a decir todo lo que ha ocurrido, alguna parte del realismo político, una parte del realismo político, sale a decir todo lo que ha ocurrido es culpa de los liberales que han estado permitiendo que China creciera y no han hecho nada más que velar por los intereses económicos y no por los de seguridad y los políticos. Y entonces, pues ahora se ha convertido China en un enemigo que va a crecer más que nosotros y que nos va a relevar a los norteamericanos y a los occidentales del poder porque tienen más población y su capacidad económica va a producir mayor crecimiento y desarrollo tecnológico. Meisheimer lo ha dicho antes de ayer en el Foreign Affairs. Exactamente así. Seguro que alguno lo habéis leído. Seguro que alguno lo habéis leído. Bueno, Meisheimer no es el realismo político norteamericano ni es el realismo político de toda la doctrina. Más bien yo diría que, con permiso de mis colegas, pues hombre, hay distintas teorías realistas ahí para interpretar también lo que ha ocurrido ahora. Algunas abran o buscan el equilibrio de las amenazas, el equilibrio tradicional, es el realismo clásico, que busca el balance y que hoy hay voces también, dentro y fuera de Estados Unidos, que buscan el balance. De hecho, también China, de alguna manera, busca el balance. Hay un autor ahí muy importante que yo recomiendo mucho que se llama Jan Suetong. Recomiendo su libro, The Rise of the Great Powers, que hace un análisis muy interesante para ver cómo, desde luego los chinos lo que quieren es que el enfoque sea siempre bipolar. Es decir, quieren ser, naturalmente, la potencia alternativa, no quieren un mundo de grandes potencias, quieren un mundo de dos potencias, en el cual Estados Unidos y ellos, ellos sean la emergente, la creciente y los otros la decadente. Bueno, pero buscan un equilibrio. Muy importante ese libro también para que tengáis en cuenta una cuestión. China no es un asunto monolítico. El Partido Comunista Chino, que tiene 90 millones de personas, es más grande que Alemania, a pesar de eso, no es un asunto monolítico. China, hablamos de China como si fuera China, pum, ahí está China, y aquí, pa, está Estados Unidos. Bueno, entonces Estados Unidos es muy diverso y China no. No, eso no puede ser. Entonces, Suetong, por ejemplo, plantea ahí, pues, cuatro o cinco distintas corrientes dentro del Partido Comunista Chino, donde Xi Jinping, como bien sabéis muchos de vosotros, es una de ellas, ¿no? La dominante en este momento, pero no necesariamente la dominante, per saecula saeculorum, ¿no? Bueno, entonces, en esa búsqueda del equilibrio con distintos momentos históricos que puedan sobrevenir, ahí está el realismo político aportando, esos son los tradicionales, aportará muchísimas otras razones, ¿no? O lo que se llama el realismo ofensivo, el contention, ahora va por ahí esa cuestión, ¿no? O sea, vamos a contener a China, vamos a ralentizar el crecimiento chino, ese es el objetivo fundamental de Estados Unidos, frenar el China's rise, eso es la cuestión, stop China's rise, ese es el realismo ofensivo, a partir de la contención, obviamente, no del enfrentamiento, aunque esos enfrentamientos puntuales se puedan producir. Muy interesante la tercera de las planteamientos, hay que ir resumido, que es el power transition theory, porque del realismo defensivo, yo diría, que ha entrado dentro de ese engagement, el engagement es lo que la política se ha llevado con China en las últimas dos décadas, es decir, enganchar a China, interconectar a China, integrar a China dentro de los organismos internacionales, que eso vaya progresivamente desarrollando en China unos planteamientos más abiertos, más en lo económico, pero también en lo social y en lo político. Entonces, ese engagement, cuidado, no es una teoría, no es un planteamiento exclusivamente liberal, es un planteamiento donde tanto liberales como realistas, moderados, no sé si se puede llamar así, han coincidido. Y yo diría, me atrevo a decir, a ver qué dice mi colega luego, cantar la piedra, que en este momento lo que Estados Unidos apuesta es por una convergencia de teorías entre teorías liberales y teorías realistas para efectivamente hacer un bloque muy, muy claro y decidido de cómo reordenar ese nuevo orden internacional. En ese reordenamiento, pues mire usted, los planteamientos liberales no van a quedar fuera, es que no van a quedar fuera. Vamos a ver si esto también lo tenemos de alguna manera claro. En el planteamiento, otra cosa es en la dinámica y en la parte de la historia. Es decir, el orden liberal ha sido un orden equilibrado en los polos de poder e influencia. Claro, ¿qué significa equilibrado? Hombre, tú no puedes construir o transformar un orden internacional en el cual uno de los polos de influencia, uno de los polos de poder, sea agresivo hasta el punto de que sea la Alemania de Hitler, por ejemplo. Y entonces ese es mi polo de influencia, cual yo tolero. Una Alemania de Hitler nuevamente. No, tienen que ser equilibrados. Esos polos tienen que producir una serie de compromisos de actuación que permita efectivamente ese equilibrio dentro de una serie de parámetros. Eso, evidentemente, el orden liberal lo ha conseguido tanto antes como en este momento. Distante la tiranía y la anarquía, que es una frase muy bonita y tal, que bonito, no tiene nada de contenido. Tiene un montón de contenido. Un montón. Porque, en primer lugar, esa anarquía y esa tiranía no significan que haya regímenes autoritarios o no liberales dentro del nuevo orden. Pero sí significa que la cuestión sería que no hubiera regímenes absolutamente hostiles. Es decir, el DAES está fuera de ese orden. Es decir, regímenes agresivos o discriminatorios o de apartheid están fuera de ese orden, etcétera. En el orden bipolar, la tiranía fue muy tolerada y precisamente ese enfrentamiento es lo que, de alguna manera, habría que evitar. Avanzo rápidamente. Los fundamentados en las libertades individuales y el proceso social. Bueno, no sé yo si somos capaces de renunciar a eso. Si somos capaces de renunciar a eso en nuestros países, en el eje euroatlántico, se acabó el eje euroatlántico. Irrespetuoso con los derechos sin distinción de género, creencia o procedencia. Y ustedes, que esto es muy difícil que los países democráticos, demócrata-liberales, vayamos a renunciar a eso. Y no consideremos que la igualdad de género no es un valor liberal, sino que es un valor universal. Pues es que es muy difícil que vayamos a renunciar a esa cuestión. La tercera gran línea de pensamiento es el constructivismo. No voy a entrar en ella porque, bueno, yo diría que hay también, con toda objetividad, intento, por supuesto, plantearla ahí, pero evidentemente yo diría que en un momento dado el constructivismo, pues en algunos momentos, ha dado la sensación de que se ha quedado en la deconstrucción de la sociedad actual, también del orden actual, y no tanto en la construcción del orden. Ahí es donde yo creo que habría que trabajar, aun teniendo en cuenta que los valores constructivistas pueden tener mucho sentido en esa renovación de planteamientos, como puede ser la cuestión de la transformación ecológica o tecnológica también. La relación transatlántica. Aquí quería llegar y ya con esto concluyo. Muy importante. Más importante en este momento todavía de lo que ha sido en los anteriores. Para los dos polos fundamentales esa relación, que es el polo norteamericano y el polo europeo, es todavía más importante en este momento. En primer lugar, porque consolidar y no perder lo que hemos avanzado y, por supuesto, con el espíritu del perfeccionamiento que desde el tomismo tenemos, por lo menos en nuestra, y mucho antes, en nuestra manera de comportarnos, pues era perfeccionar, por supuesto, cuál es el entorno que se mueven esos ejes. Más importante, porque el mundo de la competición entre potencias va a hacer que la competición sea cada vez más diversa, además con una potencia muy claramente posicionada como es China y además teniendo en cuenta que la permeabilidad de ese mundo de competición entre potencias debilita a la Unión Europea, por ejemplo, que es una de las piezas de esa relación transatlántica. ¿Necesario mayor compromiso? Pues no hace falta que lo digan los militares porque ya yo creo que todos lo comprendemos. Es decir, en un mundo cada vez tecnológicamente necesitado de una revolución que va a provocar adaptaciones de seguridad, armamento, empresas, sistemas dentro de las empresas y comerciales, etcétera, etcétera, pues hace falta un mayor compromiso. ¿De quién tiene que venir ese compromiso? Pues, hombre, evidentemente de las instituciones y en general de la sociedad. Y ese compromiso pues tiene una parte muy importante con la seguridad. necesaria redimisión de objetivos y estrategias. La OTAN se reúne en Madrid del año que viene. Seguro que muchos de ustedes van a estar presentes y van a seguir con atención lo que allí ocurra. Pues es un momento muy interesante para ver hacia dónde van los objetivos y estrategias. Y, para concluir, yo diría que, desde luego, crece la importancia en esa relación transatlántica del flanco sur y, en concreto, de África. Y, por consiguiente, esa pugna que se produce ahora en Asia, donde sí puede haber un enfrentamiento de cierta bipolaridad trasladado al resto del mundo en competición, pues África va a ser uno de los lugares en donde se va a producir esa competición y esa complejidad aumentará. Evidentemente, España tiene un papel muy cercano y muy relevante que no se está viendo en este momento pues suficientemente respaldado, yo creo, por el clima y la atmósfera política que vivimos desde hace algunos años. Y tampoco por las relaciones que mantenemos con Estados Unidos en donde evidentemente hay francamente mejorables en cuanto a nuestra colaboración, cooperación y entendimiento mutuo. Nada más. Muchísimas gracias y, por favor, estoy abierto a las preguntas que luego puedan hacerme. pues adelante. Adelante. Gracias. 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 Vale. Pues hola, buenos días a todos. Me he quitado la máscara y ya me he quedado más. Una sinusitis de caballo, o sea, no puedo ni respirar, pero bueno. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Y al Instituto Complutense de la Administración por haber organizado este seminario. Hombre, es interesante. Y gracias a mi colega, amigo y compañero de muchos años, José María, yo quería hacer algunas consideraciones. Yo siempre me traigo un PowerPoint tremendo, como ha dicho José María antes. Pero bueno, voy a utilizar algunas ideas que tengo sobre el tema de relaciones transatlánticas. Lo que me era importante, y aprovechando que después tenéis un panel muy interesante que va a hablar sobre China, yo tampoco me quiero meter mucho en el tema chino, aunque se ha hablado del tema un poco aquí, en las anteriores charlas. Sí que me es interesante hablar del contexto de la relación transatlántica en general. Pero sobre todo la relación transatlántica en este mundo global. Quiero decir, por eso pongo en el PowerPoint el escenario Indo-Pacífico. Sí que es verdad que podemos hablar de qué ha pasado cuando ha llegado Biden. Yo no soy de la opinión de que Biden significa una ruptura en la política exterior de Estados Unidos. Cada año nos está sorprendiendo más, este año nos ha sorprendido, pero yo creo que va a seguir sorprendiéndonos en una línea que es muy continuada de la administración Trump y de la administración Obama. Hay una idea de que cada vez que entra un presidente demócrata y hay un republicano esto cambia. Bueno, no es así. Incluso Obama siguió bastantes cosas de la administración Bush. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que quitarnos esta mentalidad que tenemos los europeos de que el Partido Republicano son malos y el Partido Demócrata son buenos. No. Son presidentes norteamericanos de la primera superpotencia. Tienen intereses vitales continuados. Que lo pueden hacer de una forma u otra, pero en el fondo van a defender siempre esos intereses. En este caso, yo por eso hablaba de la relación transatlántica, que a veces nos produce desmayo lo que hace un presidente americano cuando esperamos que haga una cosa de acuerdo a nuestras expectativas. Pues la realidad, y como dice José María antes, el realismo político te dice que eso no es así. Y que a veces va a ser menos así. Y el problema en este sentido es el lado débil de la relación, que es Europa. Voy a, si me dejas, me voy a pasar algunas cosas. Siempre pongo este, esta es la portada de The Economist hace unos años. Es que no he encontrado otra que esté Trump o Biden jugando a las cartas. Pero esa es la realidad. Ahora están los americanos jugando una partida en la mesa con los chinos y los rusos. Y ahí no estamos nosotros. Hace tiempo que no estamos ahí. Y ese es el gran problema de todo esto, y del orden internacional liberal. Entonces, Estados Unidos también ha optado por políticas de contar a veces con los europeos y a veces no contar con los europeos. Porque no estamos en esto. Lo que han dicho antes algunos de los ponentes, el problema que tenemos es que Europa está dividida. Europa siempre está dividida. Entre una posición mucho más suave con China y una posición mucho más dura con China. El problema de esto es que los europeos no nos queremos alinear. Y ya en otras charlas ya yo he comentado esto. Y supongo que después en el siguiente panel se hablará, además en profundidad, el tema. Nos tenemos que alinear, porque si no nos van a hacer alinearnos. Porque Europa no es un jugador que está en esa mesa. Si no estás jugando en esa mesa, te van a hacer alinearte. Porque tú no quieres alinearte, porque hay una división en los intereses europeos. Esto ha seguido igual. O sea, llegó Trump y la partida sigue igual. ¿Qué ocurre? Hemos tenido unas expectativas... Me gustan mucho las portadas y los cartoons. Tenemos una expectativa. América is back here, ¿no? Is back, ¿no? Dice Biden. Bueno, Estados Unidos no se fue a ningún sitio. Pero esa mesa en la que se incluye a Alemania o se incluye a India, el comentario que más me preocupa es el que hace Merkel. Dice, ¿es bueno o es malo que vuelva a Estados Unidos a liderar? Si se criticó a Estados Unidos por la guerra de Afganistán y ahora se critica a Estados Unidos por salir de Afganistán. El problema es europeo, en el fondo, ¿eh? Porque no sabemos qué orden internacional liberal queremos. Entonces, esto es bastante problemático. Todos hemos tenido un gran interés en esta tour que ha hecho Biden. Yo le llamo al combat tour, que esto es como si fuera una banda como U2 o... Y tal, que vienen otra vez a hacer... Y se ha puesto a reordenar sus alianzas. Este camback tour es una reordenación de las alianzas. Y que nos tiene a los europeos completamente... ¿Por qué? Porque están reinclinándose hacia Asia. Parece que es que Asia de pronto es el... Desde el siglo XIX, el mayor interés vital de los Estados Unidos en su política exterior es Asia. Empezando por la open policy en China desde finales del XIX y principios del XX. Y seguimos los europeos sin entender esto. Entonces, los americanos se van cada vez más inclinando hacia Asia. Y nosotros, nosotros tendríamos que inclinarnos cada vez más a Asia. Y eso nos va a hacer adivinarnos. Lo han intentado los franceses. Les ha salido un poco mal con el tema de los australianos. Pero lo volverán a intentar porque tienen un gran interés ahí. Están los británicos, están los australianos, están los canadienses. Y incluso los alemanes empiezan a interesarse de una manera seria. Claro, este es el problema. Este es el problema del orden internacional liberal. Que dependemos muchas veces del negocio en China y dependemos de la energía rusa. Claro, por eso Estados Unidos muchas veces no cuenta con Europa. Porque estamos cogidos en esta pinza. Bien. Estas son las tendencias básicas del sistema. Vamos a una competición militar. A pesar de que yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el coronel. Parcialmente, nada más. Las guerras aparecen cuando menos te das cuenta. Y escalan de una manera que es inevitable. Eso de que no puede llegar una guerra nuclear y tal. Bueno, una vez metidos en un conflicto ya veríamos hasta dónde se llega. Entonces, eso de que las guerras no escalan. Eso es una discusión semiteórica. Hay un decuple económico. Claramente. Nosotros nos queremos reindustrializar. Y eso nos obliga a romper relaciones industriales, logísticas y de playchain con China. Y por supuesto, hay una competición tecnológica a muerte. Pero a muerte. La guerra de influencia. Ahora diré unas cuantas cosas sobre eso. Y desde luego el modelo del orden internacional. Algunos que, si estáis en clase conmigo, pues ya sabéis que hemos hablado mucho. Y sobre todo, hay un cambio en el juego de las percepciones y las narrativas. Siempre yo hablo de que jugamos con esto. Entre fake y fact. Esto es muy interesante. Nos están dando esta imagen. Esta imagen, no sé, es de los más jóvenes, incluso los más mayores no sabéis de dónde es. ¿Sabéis de qué película es esto? Esto es el planeta de los simios. No el churro que hicieron hace unos años. Esta es la verdadera película porque el mensaje que tiene. O sea, el declive norteamericano que ya se está planteando en esta película. Entonces ahí está, chato gesto. Malditos, habéis estudiado. Bien, pues esta es la idea que se está mandando desde dentro de Estados Unidos incluso. Declive del modelo americano, declive del mundo occidental. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? O sea, que un periódico español diga Biden escala la tensión con China. ¿Qué? Claro, yo os pongo al lado algunas cosas. Como los vuelos masivos que está haciendo la aviación china sobre Taiwán. La política que tiene el mar del sur de China. La presión que está haciendo sobre los académicos en Alemania. En la que incluso se están prohibiendo biografías sobre Xi Jinping. O sea, cuestiones de este tipo que nosotros no somos, a veces no leemos correctamente. Por eso estaba poniendo lo de fact-fake. Si te dan versiones de la realidad que parecen que son buenas, parecen que son malas, pero después te encuentras con la realidad de lo que está pasando. Lo que está pasando es que se está escalando en un momento de conflictividad cada vez mayor. Y por eso decía que es importante la relación transatlántica. Por ejemplo, otra narrativa, ¿no? Aquí se ve muy mal, pero bueno, esto es una revista que hace una revisión del consumo de carbón. Bueno, el consumo de carbón yo lo pongo aquí desde el año 66, en el que la Unión Soviética era la que más consumía carbón. Después lo es Estados Unidos en el 83 y a partir de esa fecha está la Unión Soviética de nuevo. Y a partir del año 86 el mayor consumidor de carbón es China. Luego el país que más contamina y desde 2005 es China. Y es el que no ha ido a la reunión, a Glasgow. Pues todo el mundo está obsesionado con que Trump se ha retirado de los acuerdos de Kioto y... Bueno, me puedo retirar de un acuerdo, pero si no soy el que más contamina... Y siguen consumiendo carbón, masivamente. La India y otros países, ¿no? Los índices de contaminación empezaron a crecer cuando China y la India se unieron al desarrollo económico a quemar carbón y petróleo masivamente. Llevamos a los europeos y los occidentales los que nos flagelamos por este tema. ¿Qué pasa? Hago mucho, mucho énfasis en el tema de las percepciones de las imágenes que tenemos aquí, ¿no? Creo que estamos en una lucha sobre el tema de las narrativas muy importante y tenemos que ser claros y realistas sobre dónde estamos. Y por eso digo, la narrativa occidental no es la única. El gasto militar ha aumentado espectacularmente en todas las regiones. Esto es un cuadro del Cipri. Fijaros cómo ha aumentado. Incluso en los tiempos de la recesión se paró un poco, pero ha seguido subiendo. Y sobre todo, me voy a adelantar un poco, no somos conscientes de que el orden de seguridad europeo ha desaparecido. Los tratados que apuntalaron el fin de la Guerra Fría y el orden estable que había en Europa han desaparecido. Luego, ese sistema que nosotros teníamos planteado también incluso en Europa ya no existe. Tenemos una periferia estratégica muy peligrosa a Rusia, tenemos el Ártico y tenemos el Sahel. Vamos a hablar del tema del gasoducto de Rusia-Alemania, que esto sería para hacer un seminario sobre ello solo. Y sobre todo, la idea de que los americanos muchas veces me dicen, es que se están retirando. Bueno, si es que hay 75.000 tropas americanas en Europa. El mayor montante de tropas americanas desde la época de Clinton. A pesar de la crisis y todo lo que decían sobre Trump. Trump se va a ir de la OTAN, no sé qué, tal. Bueno, pues lo único que hicieron fue poner más tropas en Europa. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Cuidado con las narrativas. Y sobre todo, voy a adelantarme porque no me quiero a... Yo creo que este es el tema importante. Este círculo que veis, viven más personas que fuera del círculo. O sea, en el Indo-Pacífico, que es donde debía de estar Europa, dirigiéndose rápidamente, porque es el sitio de competición donde todo el mundo tiene una estrategia. Europa todavía no tiene una clara postura como una europea. Hay algunos países europeos que evidentemente sí, pero Europa como tal no la tiene. Bueno, ya no hablo de España. Yo sé que algunos, incluso algunos alumnos que he tenido en clase, en mi clase de Asia-Pacífico, no sabían casi ni que Filipinas sabía su español. ¿Y por qué se llamaba Filipinas? No, esto puede ser de broma, pero a veces no es de broma. Bueno, entonces, esto, por eso quería hablar sobre este tema. El asunto de la relación transatlántica es muy importante porque este es el escenario donde se va a competir y donde se está compitiendo ya, por diferentes razones. Me llevaría mucho tiempo a hablarlas y quiero dejar tiempo para el debate. Y tenemos que ser claros con esto. Yo normalmente no me pongo muy serio, pero hoy estoy poniéndome serio, no sé por qué. Y además porque sé que hay gente... En el siguiente panel hay colegas como la profesora Abad, a la que conozco hace más de 20 años, que es auténtica experta en China y hace mucho caso a lo que ella os diga después. En España se dicen tonterías sobre China. Bueno, el profesor Abad nos las dice. Y yo creo que ese es uno de los temas más importantes a los que nos podemos referir. Y quizá lo más importante sería, en este caso, esto. La Unión Europea tiene que empezar a moverse globalmente. Y para eso necesitamos que los países europeos no sean suaves y que por fin tengan una política determinada hacia China. Ya hay países que la tienen, como he dicho antes. Francia, Gran Bretaña, desgraciadamente, salió de la Unión Europea. Alemania todavía no sabe muy bien qué hacer. Y otros países estamos a la espera. No hay tiempo para esperar, ¿eh? No hay tiempo para esperar a esto. Porque todo el mundo se está alineando en esa área. Podría hablar de más temas. Tengo aquí un montón de slides que podemos hablar. Pero no sé si casi dejarlo mejor para el debate. Ten en cuenta que China no es una potencia pacífica en ascenso. Estas son todas las reclamaciones territoriales. China no admite los tratados internacionales ni la delimitación de fronteras del derecho internacional. O dice que no estaba cuando se hicieron y que no lo reconoce. Y ahí tenéis todos los spots, algunos, en los que China dice, bueno, esto hay que cambiarlo porque yo no estaba aquí y no lo admito. Y os dejo un pequeño tip para que penséis. Esto es las cuencas de los ríos de Asia. Bien, todas nacen en el mismo sitio. Que es en el Tíbet y en el Himalaya. O sea, ¿quién controla el Tíbet y el Himalaya? China. Pues ya sabéis quién va a controlar Asia. Porque pongo ocho presas en un río y se acabó. Que es lo que han hecho en el Mekong, que es lo que están haciendo con el Indo, y van a hacer con el Morama Putra y con todos los ríos que vean. Y entonces la competición se acabó. Y en esto estamos. O sea, no estoy diciendo que China lo vaya a hacer. No, China ya lo ha hecho. Entonces, yo creo que la relación transatlántica es muy importante en este sentido. Tenemos que volver a intentar llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y Europa y alinearnos. ¿Por qué? Porque ya hay una competición en marcha. No es el mundo... Yo lo he dicho a Miguel Ángel. No es el mundo que viene, es el mundo que ya está aquí. Y eso es lo importante de la relación transatlántica. Y sobre todo, que no creemos expectativas falsas sobre lo que se nos acerca. Y siento haber sido tan realista. Y pues quedo a las preguntas que queréis hacer. Muchas gracias. Bien, pues si tenéis alguna pregunta, os podéis identificar y hacerla. Sí, adelante. Yo tenía una pregunta en relación al que ha dicho sobre los gases que emite China, etcétera, etcétera. Y la necesidad de un realismo en, digamos, en la interpretación del escenario internacional que llegamos. Y mi pregunta era si no cree que es necesario cuando se atiende a qué países están emitiendo más gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. O sea, si no es necesario medirlo en términos de per cápita, por decirlo así. O sea, el qué cantidad por habitante. Porque si medimos ese tipo de... O sea, si lo medimos así, China no es el país que más contamina. Serían países como Qatar, Kuwait. Y por delante irían siempre Estados Unidos y Alemania antes que China. Entonces, no sé si consideramos necesario hacer esa interpretación en términos per cápita o es irrelevante para tener un escenario internacional completo. En términos históricos, el país que más contaminado es Estados Unidos. Porque es el que más consumo de carbón y petróleo lleva haciendo desde 1886. Sí, pero eso es parte de la narrativa que te estoy diciendo. O sea, yo no estoy diciendo que no contamine o que los países europeos no contamine. Me refiero a Estados Unidos y a China, efectivamente. Yo lo que estoy diciendo es que en una narrativa de cambio climático a ti te están vendiendo una cosa y después el país que más contamina sea per cápita o en bruto no está en los acuerdos. Y firma los acuerdos y no los cumple. Eso es lo que estoy diciendo. Pero sin embargo la narrativa que nosotros aceptamos es esa. Y el malo son los Estados Unidos pues se retiran del acuerdo. Eso es a lo que me refiero. Simplemente, no estoy negando los hechos. Porque ya te digo, el que más contamina, evidentemente, y el que más contaminaba antes de Estados Unidos era la Gran Bretaña porque es el que empieza la revolución industrial. O sea, históricamente esto ha sido así y ha sido durante 100 años. O sea, de 1850 a 1950 los que más contaminan son los occidentales. Claro, porque es la revolución industrial. Porque ninguno de los países, el resto de los países, estaba en la revolución industrial. Cuando ya se han unido y desde 2005 o un poco antes, hay países que además se han incrementado y la temperatura del mundo se ha incrementado precisamente por la incorporación de estos países. No nos engañemos. Porque India y China queman masivamente carbón. Y otros... ¿Me explico? Pero eso, cuando tú explicas el tema del cambio climático, los tratados o las reuniones, eso hay que explicarlo. Pero eso nunca se cuenta. Por eso digo que cuidado con las narrativas, las percepciones que tenemos y las imágenes que creamos de las cosas, ¿no? He puesto el ejemplo ese porque era muy claro y el otro día es que vi los gráficos de esta revista. Entonces dije, anda, mira, pues es interesante para utilizarlo en este sentido. Me puedo ir a los gráficos anteriores y por eso te digo que desde 1850 los que contaminamos somos los occidentales. Claro, porque somos los que iniciamos la revolución industrial. Claro, lógicamente. En este sentido, ¿qué quiero decir? Evidentemente, si tú tienes una reunión en clavo donde el país que más contamina no aparece, pues eso no tiene mucha defensa. Y ya te digo, eso lo utilizo, pero, por ejemplo, para que tengamos en cuenta cuando empecemos a ver narrativas. No te recibo que un periódico español diga, expresivamente, americano, aumenta la tensión. Porque no son los americanos los que sobrevolan Taiwán, ni los que están haciendo islas artificiales en el mar del sur de China, ni los que entran en las fronteras de Bhutan y de Nepal, ni los que están en las islas Senkaku, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros tenemos un orden internacional liberal multilateral con un derecho internacional, un derecho del mar, tal, no somos nosotros los que nos lo incumplimos. Eso es a lo que me refiero. O sea, hay que acabar con este tipo de narrativas porque no están diciendo la realidad de las cosas y aquí en Europa, y concretamente en España, se habla muy poco de este tema. Yo creo que hay que cambiar el chip para hablar seriamente de los temas. Eso no quiere decir que los occidentales seamos santos varones. Pero tenemos que defender nuestros intereses y tener nuestra narrativa. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es por donde van. Por eso yo hacía énfasis en esto. Evidentemente, si tú dices, ¿quién contamina más per cápita? Los occidentales, claro. Y Estados Unidos, ¿o qué más? No tengo más que decirte. En tu pregunta tienes razón. Intrínsecamente tienes razón. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Nada, muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Velasco, también de la Universidad Europea, compañero de Relaciones Internacionales del Tercer Cusa. Tengo tres preguntas, principalmente enfocadas para el profesor Cantalapiedra, pero también si el profesor Pérez pudiera responder, sería todo perfecto. En principio, la primera pregunta es la alineación. Hablando, como justo acaba de comentar el profesor Cantalapiedra, necesitamos alinearnos. Alinearnos respecto hacia qué punto o hacia qué polo. La segunda, el papel de África. Estamos viendo como China y Rusia están utilizando África y el contexto africano con el tema de los bancos, el tema de las deudas, para controlar también ese polo. ¿Cuál es el papel que tiene África? Sobre todo teniendo en cuenta el pasado colonial que tuvo Europa en este continente. Y luego, la última pregunta, que está un poco relacionada, es los espacios híbridos y grises. ¿Cómo se puede alinear o en qué punto nos podemos alinear los europeos cuando, por ejemplo, China controla la parte de la deuda, controla la parte de... niveles políticos y si queremos alinearnos para un punto, pero nos dicen, nos tiran desde atrás, nos dicen, no, no, para ese punto no te alineas, te tienes que alinear para acá o si no te cortamos el grifo, ¿cómo puede ser esa alineación? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Voy a referirme sobre todo a las segundas, si te parece, Gonzalo, y dejo las otras al profesor Cantalapiedra, ¿no? El papel de África. A ver, ¿por qué he traído ahí el papel de África cuando parece que efectivamente, tal y como señala el profesor Cantalapiedra, el eje, el centro, está en el sudeste asiático en términos demográficos, intereses económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, el orden que ven que viene si continúa el proceso de globalización, si continúa el proceso de globalización, que claro, todo puede girar o alterarse en función de cómo vamos, en función de cómo se ven las circunstancias históricas, ¿no? Nos han hecho, hemos vivido dos momentos históricos que nos han hecho comprender que la imprevisibilidad es determinante, uno fue en 2001 y otro fue la pandemia, ¿no? Ha sido la pandemia. Bueno, de producirse las circunstancias tal y como están produciendo en este momento, el crecimiento, perdón, la globalización, de una u otra manera va a seguir avanzando. África significa para la relación euro-atlántica un escenario y un espacio nuevo de mayor importancia desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de la competición, porque como bien también sabéis que os explicaron recientemente en una conferencia en ese sentido, tanto China como Rusia, por no citar otras potencias, el caso de Turquía, potencias de Oriente Medio, están entrando y han entrado ya, están realizando actividades económicas, políticas, inversiones, etcétera, en África, sin embargo, Estados Unidos tiene menor implantación y entonces esa relación euro-atlántica orientada hacia el franco sur y hacia África, entendido el Atlántico no como el Atlántico Norte, sino como el conjunto del Atlántico, pues de alguna manera le daría a ese eje en este momento del sudeste asiático una visión más global en la cual entiendo la relación transatlántica podría aportar y fortalecer esos valores que compartimos. Indudablemente coincido con David en que deberíamos de ser capaces de entrar de una manera mucho más firme en las relaciones e intereses que ocurren en el sudeste asiático, no necesariamente desde el punto de vista militares y de la seguridad porque ya estamos involucrados en relaciones comerciales, inversiones de toda índole, etc. Ahora bien, el que tiene la responsabilidad de responder a un ataque a Taiwán pues es Estados Unidos que tiene asumida esa responsabilidad. Los aliados de la OTAN lo podemos tener como aliados de la OTAN en determinado momento si fuera agredido, pero si no, no. Entonces la visión es distinta. En los Estados Unidos la visión de Asia es una visión mucho más comprometida efectivamente desde el punto de vista histórico también y la visión de Europa en Asia se ha debilitado progresivamente. Entonces el papel de África yo creo que dentro de ese entorno global los intereses transatlánticos tienen también que pasar por ese aprovechamiento de las posibilidades de toda índole económicas por supuesto políticas de cooperación que África abre. Eso es lo que quería explicar. Adelante David. Si yo quiero empiezo por la zona gris. La zona gris es el último que he dicho. la zona gris es crear un conflicto por debajo del umbral de la guerra para cambiar el orden del territorio o del sistema político que es lo que está haciendo China en muchos sitios. El ejemplo mejor para la zona gris es eso. No tanto lo que hacen los rusos pero eso es otro la dos tira Grasimov pero eso es discutible lo que en el fondo los rusos no tienen ese pensamiento aunque los occidentales pensamos que lo tienen pero eso sería otro debate. El tema africano es fundamental para Europa ya no te cuento para España y estamos a verlo a venir como siempre. Claro y no África solamente bueno yo no voy a hablar de el lugar de Argentina porque eso pero África nosotros tenemos que tener un pensamiento en profundidad hacia África no así eso del MENA y tal no nosotros tenemos que pensar hacia abajo ¿por qué? porque los problemas que tenemos nosotros nosotros los españoles los franceses vienen desde abajo y además se están expandiendo hacia abajo ya no hablo solo del viajadismo o del crimen organizado la intervención como ha dicho también José María la presencia china por supuesto la presencia ahora rusa y todos los problemas que tiene África y es el país que más expectativa tiene de crecer ¿no? para nosotros es fundamental Estados Unidos es verdad tiene menos presencia nunca ha tenido tanta presencia pero también es importante para Estados Unidos pero eso queda un poco en mano de los europeos evidentemente ¿por qué? aunque Francia España Italia y a otros países europeos pues tiene más presencia siempre han tenido más presencia y somos los que mayores tenemos problemas tenemos con los chinos y seguimos sin quererlo reconocer y eso hay que tenerlo siempre en cuenta o sea que Ángelia sea el país o sea o que China sea el periodo sociocomercial de Ángelia no es de recibo un país como España que depende del lugar de Ángelia ¿me explico? claro todo ese sentido cuando tú hablas de alineamientos claro es que lo que he dicho al principio te alineas o te alinean o te quedas fuera del juego claro repito lo que estoy diciendo es muy duro pero es que tal como tal como se están se están estableciendo estableciendo la dinámica del sistema internacional hay que actuar mucho más rápido la Unión Europea tarda bastante porque es un sistema muy complicado de tomar decisiones y tarda bastante en tomar decisiones que después uno suele tomar decisiones malas las toma tarde y eso nos produce unos costes tremendos en todas las áreas y eso eso es lo que hay que eso es lo que hay que mejorar por eso he puesto la viñeta esta de Budacu claro yo entiendo que además es de un antiguo alumno mío que ha hecho un artículo y tal estupendo claro yo estoy en los franceses están muy enfadados habían prometido unos submarinos de 2016 claro desde 2016 hasta hoy las cosas han cambiado muchísimo los australianos han dicho yo no puedo estar aquí mirando esto ¿por qué? porque llevan cuatro años bajo una presión china de todos los colores ¿hasta qué hemos llegado? y además hicieron una revisión estratégica en 2020 y dijeron se acabó claro es entendible y Estados Unidos se ha movido y Gran Bretaña como se ha salido de la Unión Europea también se ha movido y lo que tenemos que hacer nosotros en vez de echar humo es movernos también eso es a lo que me refiero pasa a ver que dan compensaciones a Francia en un sentido ¿por qué? porque Francia tiene presencia en el Pacífico tiene territorios como Nueva Caledonia Polinesia tiene bases militares tiene áreas económicas exclusivas y tiene mucho sentido lo que ahí va a hacer Francia ¿vale? que es mejorar su posición en la zona con Francia con India perdón con Australia con Japón eso tiene sentido pero los europeos tenemos que acompañar eso es ideal que no tenemos todos los mismos intereses allí pero si la zona de competición es esa tú tienes que estar ahí quieras o no quieras eso es lo que yo me harto todo el rato repetir que me haga caso y tal pero no me va a hacer caso ni el lucero o el alba pero bueno no me importa gracias el papel de China en el orden internacional el nuevo orden internacional implica muchas preguntas ¿no? implica una pregunta acerca de Europa de qué es Europa y qué papel juega implica una pregunta acerca de cómo se ha reconfigurado ese orden que se llamaba globalización y que en cierta medida se ha quebrado e implica también una cierta visión de la gran potencia emergente ¿no? a veces de envidia por el gran crecimiento que ha tenido a veces de sospecha por los peligros que se entiende que subyacen ¿no? y a veces de temor y estamos viendo también una reacción bastante fuerte digamos en algunos ámbitos de hostilidad frente frente a China ¿no? bueno ese gigante ¿no? del orden internacional su presencia su desarrollo futuro nos lleva a como digo plantearnos muchas preguntas sobre lo que viene y para ello pues tenemos gente muy cualificada y preparada para explicarnos un poco qué es lo que viene ¿no? como os ha dicho Miguel Ángel gracias profesora de la Universidad de Nebrija pero también ha estado como profesora invitada en la Universidad de Londres en Singapur Jordina tiene una trayectoria muy dilatada como periodista ha sido corresponsal de EF en Pekín ha estado en Moscú ha estado en Asia dirige el foro Asia ahora mismo la cátedra china en fin su conocimiento de de aquel espacio geográfico es muy grande ¿no? y y el ministro consejero Jofei pues nos aportará una visión seguro muy interesante ¿no? si te parece desgracia empezamos por ti ahora sí ¿no? bueno pues muchas gracias muchas gracias en primer lugar al profesor Miguel Ángel Benedicto por la invitación también al departamento de relaciones internacionales y a la profesora González del Miño y bueno al ICA y a la Facultad de Ciencias Políticas por la por la organización de esta de esta jornada que bueno hace 20 años ya hubiéramos dicho que era oportuna hoy lo es absolutamente es necesaria más que oportuna ¿no? bueno efectivamente como como planteaba el moderador de la mesa yo además lo tenía apuntado si hiciéramos análisis del discurso de lo que ha sido este seminario hasta este momento la palabra que más veces se ha repetido ha sido China la mesa anterior era de relaciones transatlánticas pero China no se puede decir que haya sido ni un actor en la sombra ha sido estado totalmente al sol es decir ha sido una centralidad en todos los planteamientos muy clara con lo cual bueno espero que lo que voy a decir no se convierta en parte en una refutación ¿no? de lo que se ha dicho hasta aquí entre otras cosas porque si tengo la sensación de que bueno tengo una posición algo diferente en algunas de las cuestiones de las que se ha hablado ¿no? con lo cual bueno si en algunas cuestiones paso más deprisa también para cumplir con el tiempo que se nos ha asignado pues seguramente en el debate bueno tendremos oportunidad de hablar más despacio o de aclarar cuestiones que no que no que no hayan quedado claras o que no se consideren suficientemente justificadas bien cuando empezaba a pensar ¿no? en el tema de la presentación de hoy claro es tan amplio ¿no? hay tantísimas vertientes tantísimos matices que seguramente no los cubriremos todos pero la idea básica que resonaba ¿no? en mi cabeza es bueno ¿qué papel tiene China en el orden mundial que viene? en ese en el que ya decimos que estamos causante para mí la primera palabra que vino a mi cabeza fue causante yo entiendo que esto a lo mejor rompe con alguna de las cuestiones que se han dicho hasta aquí ¿no? si va a haber cambios porque estamos hablando de cambios todo el tiempo bueno pues va a ser uno de los principales responsables para bien o para mal si pensamos en las relaciones internacionales de las últimas décadas sin lugar a dudas el ascenso de China es el acontecimiento más relevante sin ningún género de dudas sin que nada pueda rivalizar con ello y ese ascenso además no es algo casual no es algo que ha pasado sino que es el resultado de una estrategia paciente como ellos mismos tienen muy claro que son desarrollada durante décadas y durante más que décadas han tenido y esto es innegable esto por lo que respecta a las reflexiones acerca de si el orden liberal está se ha seguido no va a seguir va a seguir en fin todas las yo soy menos optimista con respecto al orden liberal creo que parte de la batalla es por el orden liberal pero bueno ha tenido la habilidad de ascender claramente a ese rango de potencia al primer nivel jugando con las reglas de un sistema internacional que no había diseñado y ello para estar en disposición de propiciar el surgimiento de otro sistema internacional entendiendo que hablar de un sistema internacional es algo más que hablar de polaridad no sólo se trata de un cambio en el número de polos o en el número o en el a mi entender o en la fuerza de las potencias sino de más sino de mucho más en ese sentido desde los Estados Unidos y desde algunos otros otros actores se la ha acusado de haber empezado de haber pasado a ser un actor revisionista yo estoy de acuerdo en que es un actor revisionista porque efectivamente quiere un orden mundial más acorde a sus preferencias y el actual no lo es porque ha sido diseñado por otros actores que lo hicieron acorde a las suyas esto es lógico y ha empezado a ser revisionista cuando ha tenido capacidad para ser eso de hace 15 años hace 20 años no, no China no es revisionista pero parecía que aquello era para siempre no, China no era revisionista yo estaba de acuerdo entonces hoy sí lo es entonces no tenía capacidad para serlo hoy sí tiene capacidad para serlo ha tenido la paciencia de jugar en cada etapa como correspondía y es que China también es muy realista jugando entrando un poco en el por cierto el profesor Peredo les recomendaba un excelente libro yo les recomendaré otro de un diplomático español Fidel Sendagorta Estrategias de poder no tiene nada que ver va por otro pero también es aconsejado bien para continuar un poco con esa con esa reflexión acerca de cómo podemos interpretar lo que está ocurriendo que iniciaba precisamente el profesor Peredo me gustaría aportar lo que plantea la profesora planteaba la profesora Susan Strange en relación con el poder estructural consideraba a un actor con poder estructural cuando estaba en la posición para determinar cómo se harían las cosas y en qué marcos los estados iban a relacionarse entre sí o con sus poblaciones o con otros actores y consideraba que los cuatro elementos fundamentales de ese poder estructural si recordáis seguramente alguno conoce la pirámide de Susan Strange bueno pues los cuatro elementos fundamentales de ese poder estructural eran la estructura de conocimiento la estructura financiera la estructura de seguridad y la estructura de producción lo interesante de lo que ocurre con la República Popular China a lo largo de los últimos años ya décadas es que va consolidando todos esos elementos ha ido poco a poco consolidando todos esos elementos vamos a pasar no muy no muy despacio porque porque el tiempo no lo permitiría pero medio deprisa por el presupuesto de defensa y sus capacidades militares por tanto su estructura de seguridad el crecimiento económico que le lleva a ser ya la segunda economía del mundo por tanto su estructura financiera la tecnología que entraría dentro de esa misma estructura financiera si se quiere o de la estructura de producción y la creciente integración en el sistema internacional la creciente capacidad para rediseñar ese sistema internacional para condicionar las negativas a las que hacía referencia antes el profesor García Cantalapiedra es decir la estructura de conocimiento los marcos a los que me refería antes si vamos al perdón al presupuesto de defensa y a las capacidades militares nos encontramos con que aquel ejército de leva trasnochado que es el que criticaba a la República Popular China desde algunos planteamientos poco conocedores de la realidad hace algunos años desde luego si existió es cosa del pasado es un estado con una muy reciente revolución en asuntos militares con una importante modernización en sus fuerzas armadas con armamento y equipo entre los más modernos y de ahí el último icono esos misiles hipersónicos que son la última punta de lanza de todo lo que está ocurriendo si pensamos en el ámbito naval bueno pues la expansión es especialmente importante la de la Marina China la de la Armada China es especialmente importante y esto tiene mucho que ver con lo que se ha planteado aquí de la expansión del control y con lo que bueno insistiré algunos me llamaba la atención porque algunos de los mapas que proyectaba el profesor que acerca de la piedra son algunos de los que voy a proyectar yo también es que no son es que la realidad es un poco la que es pero insisto esa armada china que es hoy la mayor del mundo la mayor del mundo acompañada de una fuerza aérea que tampoco es diseñable se considera que es ya la tercera del mundo y desde luego la segunda en la región de Asia Pacífico además de los cambios en la doctrina nuclear China mantenía claramente hasta hace poco una doctrina de no first strike de no primer ataque y eso ha entrado en tela de juicio últimamente algo que junto con los otros desarrollos armamentísticos y la el cambio los cambios en el marco de esa revolución en asuntos militares a la que me refería pues tiene un significado clarísimo si miramos el presupuesto de defensa y las capacidades militares bueno rojo los datos ofrecidos por las estadísticas chinas en azul los datos ofrecidos por el CIPRI de Estocolmo que suele ser una referencia fiable muchas gracias de los dos últimos años son estimaciones y no tenemos estimaciones del CIPRI pero en todo caso la pendiente es clara el crecimiento es imparable más interesante si me apuran es la comparación con el producto interior bruto en el sentido de que siempre ese presupuesto de defensa está por encima del producto interior bruto bien veremos lo que ocurre si verdaderamente se concreta ese cambio de tendencia en 2021 y si eso supone un punto de llegada o que es lo que supone más interesante si me apuran es esta 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 diapositiva en el sentido de que compara no tanto el presupuesto en términos absolutos o el presupuesto las diferencias de presupuesto entre las diferentes potencias sino el incremento que se ha producido desde 2000 a 2019 en los distintos casos el salto en el caso de China es de 10 veces el que se produce en el caso de los Estados Unidos que ya es importante de por sí y efectivamente Europa parece que está esperando a ver qué pasa bien esta es una comparativa habrán visto otras entre la República Popular China y los Estados Unidos es llamativo que en algunas cuestiones está ya muy cerca China y Estados Unidos sino por encima hace algunos años esta diapositiva hubiera sido francamente distinta también pensé traer la evolución pero insisto el tiempo que ya me está presionando no lo permitía si vamos al crecimiento económico la situación no es muy la situación no es muy diferente nos encontramos con la compra primero de Real Estate en diferentes estados en Europa y América fundamentalmente la compra de deuda de los principales estados y el nuestro no es una excepción la adquisición de infraestructuras críticas en medio mundo y desde luego en Europa la penetración en suma de las economías una inversión en sectores estratégicos que tiene incluso lo mencionaré después de forma separada pero en los sectores de tecnología apunta quizás su principal objetivo y todo en el marco de la apuesta por la economía dual o la economía de doble circulación en el marco de la cual quiere mantener una mayor compensación o reequilibrar el sector exterior y el sector interno de la economía algo interesante por dos razones porque ya hace más de 10 años casi 15 años que esta es una apuesta de China hace dos planes quinquenales esto ya se planteaba con lo cual esta es una una cuestión de la que China es muy consciente de hecho ha apostado en ocasiones por desarrollar las regiones menos desarrolladas de la República Popular China como forma de fomentar ese mercado interno y no depender tanto del sector exterior y porque esto tiene una lectura clara en el contexto de la escasez actual a la que se ha hecho referencia en las mesas interiores es casual bueno yo a mi las casualidades cada día me las creo menos no es que hay un bloqueo no es que no se produce suficiente bueno pues por qué por qué qué tiene que ver esta estrategia de doble circulación y esta idea de aumentar el sector interno y reducir la dependencia del exterior con esta menor llegada de productos desde la República Popular China si vamos al crecimiento económico me voy a quedar casi con esta diapositiva no voy a ir a muchas más para ir más deprisa pero bueno el crecimiento por trimestres no es sorprendente con un solo trimestre en el que no se produce ese crecimiento se produce decrecimiento en el año 2020 pero con un crecimiento en 2021 que con creces compensa lo que ocurrió entonces esto es aún más interesante si vemos la comparación en términos del Producto Interior Bruto bueno no voy a ir bien esto era a lo que me refería antes la apuesta especialmente en el ámbito de la tecnología la robótica la inteligencia artificial las redes y la ciberseguridad en el marco todo en el marco de esa estrategia Made in China para 2025 que precisamente busca adquirir el liderazgo en los sectores de tecnología punta como forma de dominar los sectores clave industriales el que domine esos sectores tendrá el dominio industrial y tecnológico del planeta no hay que excluir la posibilidad de guerra bueno pues a mí más me suena esto a un elemento en la línea de la guerra total que otra cosa bien a eso hay que unirle en la línea de ese elemento de conocimiento de Susan Strange del que hablábamos antes la creciente integración pero también creciente influencia en el sistema internacional y en su diseño y rediseño que es precisamente de lo que estamos hablando aquí y ello gracias a una diplomacia cada vez más activa a una auténtica ofensiva de diplomacia no siempre amable en la que las presiones a estados como Australia o la propia Unión Europea o el Reino Unido por ejemplo en el contexto de las investigaciones acerca de los orígenes del coronavirus han sido una constante unos han dado un paso atrás ante esas presiones como ha sido el caso de la Unión Europea otros como el caso de Australia no lo han hecho y han tenido que hacer frente a represalias sobre todo de carácter económico pero que hayan estado ese paso atrás ahí es donde está un poco la toma de posiciones a la que se podía ver obligada o se puede llegar a ver obligada la Unión Europea la Unión Europea yo no creo que Merkel no lo tenga claro yo lo que creo es que prioriza las cuestiones económicas sobre otro tipo de aspectos pero bueno tiene que ver en qué medida le va a valer la pena siempre comprometer sus valores o comprometer sus principios liberales en aras solamente de cuestiones económicas decía el coronel Calvo que no tiene China una idea universalista yo no lo tengo tan claro y su presencia se hace sentir en Europa pero se hace sentir desde luego en Asia pero se hace sentir en América Latina se hace sentir en África y ahí está el Beijing Consensus que ha sido uno de los elementos que se han puesto de manifiesto en ese sentido es creciente la influencia de China en la definición de las normas de gobernanza global incluso en las estructuras las viejas estructuras las que sí vienen del modelo de Pax Americana liberal del que estábamos hablando y así ha ocurrido por ejemplo en los últimos meses años ya con la Organización Mundial de la Salud y se empieza a ver con la Organización Mundial del Comercio con lo cual esto es una es una realidad si miramos gráficamente todo lo que estamos diciendo bueno pues ahí está el esfuerzo de China con ese collar de perlas del que ya se hablaba hace 15 años por estar presente tanto en el tanto en el Índico como en el como en el Pacífico ha sido verdaderamente la primera potencia incluso por encima de Estados Unidos y que me perdonen los estudiosos de Estados Unidos en controlar verdaderamente o en ser capaz de tener una influencia significativa simultáneamente en dos océanos porque es verdad que Estados Unidos ha estado presente simultáneamente en el Pacífico y en el Atlántico pero ha sido una presencia más oscilante según las etapas una expansión que no es sino el precedente de lo que ocurriría algo después con OVOR con la iniciativa de la franja y la ruta que hoy ya está en claro desarrollo la consecuencia de esto o lo que nos encontramos por el camino efectivamente se han mencionado los conflictos del mar del sur de China porque es un área fundamental para el control de esa zona es un área fundamental también para alejar del control de esa zona a los Estados Unidos que es la principal potencia que puede poner en cuestión ese intento de dominio con lo cual de ahí la utilización tanto o el apoyarse tanto en el sudeste asiático y en el mar del sur de China como en el mar del este de China y en la zona de la Senkaku y Taiwán por eso es tan importante Taiwán para marcar esas dos líneas y tratar de desarrollar toda la estrategia de denegación de acceso frente a Estados Unidos y es algo que no ha pasado inadvertido ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea por más que bueno estos últimos hayan intentado mostrar una cara más amable prueba de ello es que si Estados Unidos ha dicho claramente que es un competidor sistémico porque la discusión es sistémica también la Unión Europea la Unión Europea la Comisión Europea ha definido ya en 2019 a China como un socio un competidor y un rival sistémico y por fin se decidió entonces a preparar su estrategia para el Indo-Pacífico algo muy típico de la Unión Europea lamentablemente esa actitud reactiva de bueno cuando ya son hechos consumados lo tengo que aceptar y reacciono a ello la cuadratura del círculo si se quiere de todo esto pues el concepto del Indo-Pacífico el concepto del Indo-Pacífico que vendría a responder de alguna manera a ese esfuerzo de dominio de toda esa zona de la que hemos hablado por parte de China pero que no nos engañemos no es un concepto americano no es un concepto desarrollado por los Estados Unidos es un concepto que desarrolla por primera vez Japón y lo desarrolla Japón diciendo que quiere asegurar un área de libertad para las naciones libres del mundo y lo hace Japón que es por proximidad geográfica y por historia un conocedor de la República Popular China seguramente mucho mejor que los europeos o los estadounidenses en conclusión ya sé que se ha dicho justo lo contrario pero yo lo tenía escrito es decir no me lo curiosamente yo también había reflexionado sobre ello y no lo veo exactamente igual creo que sinceramente que por primera vez desde la Guerra Fría hay una competición global entre dos modelos políticos económicos y sociales China es una potencia China ha tenido un progreso imparable China lo ha hecho muy bien para decirlo de forma coloquial en lo económico en lo político en lo militar y en lo social pero su modelo es diferente del este que predominaba o que predomina en el orden liberal y en esa competición entre esos dos modelos se dirimen los rasgos que van a caracterizar al orden que viene al orden que pueda estar empezando está claro que la República Popular China va a tratar de que ese orden refleje sus preferencias y que lo va a hacer por todos los medios a su alcance medios que como he tratado de demostrar no han hecho sino incrementarse en los últimos años muchas gracias gracias a la profesora Abad por su exhaustiva intervención Georgina estoy deseando escuchar tu visión y que me cuentes si estamos en una competición que se puede catalogar de nueva guerra fría bueno muchísimas gracias por tu presentación gracias a a Miguel Ángel Benedicto y a la UCM por la invitación yo creo que ya todos hemos expuesto aquí todos los que me han precedido han expuesto aquí que el orden internacional el orden liberal que se creó después de la segunda guerra mundial hace aguas y hace aguas política económica y socialmente o sea si eso lo sentimos nosotros que somos parte de ese orden liberal muy claro pues evidentemente en China ese sentimiento es muchísimo más fuerte ¿no? ¿por qué? porque como también se ha dicho aquí ellos no participaron en la creación de las bases de ese orden internacional y hace aguas no sólo por cómo se están moviendo los estados sino porque la tecnología la revolución tecnológica y sobre todo el vértigo de la inmediatez que ha impuesto la tecnología de la información eso ha creado pues un que o sea que vaya todo tan tan rápido que tiene una influencia tan brutal en los estados que al final nos damos cuenta de que ese orden bipolar de la Unión Soviética y Estados Unidos que luego acabó cuando la Unión Soviética desapareció y esa posibilidad de un orden bipolar ya no existe más o sea eso no existe ¿por qué? porque hay una fragmentación del poder como nunca lo ha habido hasta ahora hay una fragmentación del poder en el que muchísimos países muchísimas potencias están saliendo y están diciendo aquí estoy yo y eso lo favorece la tecnología esto hace la aparición de todas estas potencias la digamos la interconexión también que hay favorece que en la orden nacional vemos cómo se desgasta que cada vez o sea todos los que todos los actores todos los estados se dan cuenta de que ese orden no funciona de que el traje se les ha quedado pequeño ¿no? y esto genera mucha incertidumbre estamos en un momento en ese momento por eso es un momento difícil es un momento de transición de incertidumbre porque no se sabe quién va a cambiar el nuevo orden y de dónde va a sacar cómo va a financiar el cambio de ese nuevo orden y esto esto es esto es una realidad que nos pone pues digamos bastante nerviosos lo que está claro como ha dicho la profesora Abad es que el ascenso de China es el gran cambio que genera e impulsa todos los otros cambios ¿no? porque es la primera gran manifestación de la redistribución del poder en el mundo ¿no? y de la redistribución del poder en el sistema internacional esto pues China entra como una mina dentro de ese sistema ¿no? y eso hace que el sistema ya no funcione es cierto que China se ha beneficiado enormemente del sistema internacional existente hasta ahora ¿no? pero también es cierto que mientras China se beneficiaba el principal actor de ese orden internacional que es Estados Unidos se ha ido debilitando relativamente luego por lo tanto no es solo ya los avances de China sino también las políticas fallidas de Washington las que están deteriorando ese orden internacional luego por lo tanto aquí se unen esas dos fuerzas es el ascenso de China y es el relativo declive de Estados Unidos ¿no? un punto importante en este nuevo orden internacional es la crisis de 2008 la crisis de 2008 de pronto pues China se da cuenta de que o sea las percepciones que tenía del modelo occidental son unas percepciones total que cambian totalmente ¿no? y de repente ella siente ve como las vulnerabilidades de Occidente se exponen sobre la mesa y China se da cuenta de que es capaz de tomar decisiones y de ejecutarlas con mucha más rapidez y mucha más competitividad de lo que lo estaba haciendo un Occidente que se está quedando obsoleto entonces esto cambia totalmente la percepción de China con respecto al orden internacional o sea ahí se da cuenta de que ella no tiene más remedio que tomar la sartén por el mango y empezar a empezar a trabajar en ese nuevo orden internacional siente que además tiene la capacidad de unirse a otros muchos países que como ella están insatisfechos con el orden internacional o sea países emergentes los grandes países emergentes pero también otros muchos países que son pequeños y que se dan cuenta de que el orden internacional hasta ahora que han tenido es un orden internacional impuesto por las potencias occidentales para beneficio de las potencias occidentales por eso el desarrollo no ha llegado a muchos de estos países luego por lo tanto China tiene esa capacidad de digamos de unirse a esos países y buscar la creación de un orden internacional paralelo al existente ¿no? uniendo esa ese digamos ese malestar que sienten los los demás países ¿no? porque es un malestar además que se que se genera incluso en el interior del mismo occidente si vemos como el neoliberalismo que emerge después de la caída del muro de Berlín esto crea unos populismos crea unos neonacionalismos en el mismo interior de occidente que son contrarios a la globalización y que acusan a la globalización de de que la riqueza se sea o sea de que genere riqueza simplemente para unos pocos a costa de muchos ¿no? luego por lo tanto ese también es un nuevo factor de deterioro del nuevo orden internacional China mientras tanto sigue creciendo y entonces ¿qué hace? pues que mira a su propio modelo económico y a la necesidad de impulsar junto con esos países del Gran Sur un nuevo orden que podíamos que ella dice que es más cooperativo más justo más inclusivo y más sostenible para impulsar un desarrollo que beneficie a todos esos a todos esos países del Gran Sur que en el fondo no o sea han estado siempre digamos al albur de lo que decidía el norte de lo que decidían los países desarrollados ¿no? la posición es frente a las grandes potencias depredadoras China se presenta como una potencia responsable que coopera con los países más pequeños y que deciden ser la voz que habla por ellos y que los defiende en los foros internacionales ¿eh? Entonces esto cuando China China claro China juega con una doble carta por una parte es cierto que se ha convertido en la primera potencia en la segunda potencia económica del mundo y no solo eso sino que si contamos por paridad de poder adquisitivo el Fondo Monetario Internacional ya la reconoce como la primera potencia del mundo ¿eh? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que la población de China es de 1.400 millones de habitantes ¿y eso qué significa? Pues que la renta per cápita de los chinos es de 10.000 dólares anuales es decir un tercio de la española y o sea y 6 veces menos que la renta per cápita de Estados Unidos que son 60 y tantos mil dólares anuales por tanto China dice yo sigo siendo un país en desarrollo porque mi renta no ha llegado a una renta media de los países de los países ricos ¿no? y por tanto yo tengo ese derecho de estar con los países en vías de desarrollo y tratar con ellos de desarrollar el mundo ¿no? utiliza claro evidentemente todos sus sus planes son de impulsar un desarrollo regional de impulsar el desarrollo en todos estos países para al mismo tiempo ganar influencia global ¿no? China se da cuenta de que al fin y al cabo todos estos países tienen voz y voto en las instituciones internacionales como es Naciones Unidas entonces pues ella necesita de ese apoyo internacional para seguir avanzando en sus propias teorías ¿no? y entonces ¿qué hace? pues que se agarra como ha hecho tradicionalmente porque China tradicionalmente ha sido un país que en el que la economía al comercio han sido fundamentales entonces ella se agarra al comercio para mantener un nuevo orden internacional que sea más pacífico que sea más estable en lugar del expansionismo o el dominio militar que vemos que nosotros los occidentales somos bastante más partidarios de ese orden ¿no? de lo que es el expansionismo y el dominio militar las inversiones chinas en el extranjero pues también han motivado que que sean sirvan de apoyo al desarrollo de países en África y de países en América Latina y en cuanto a la ayuda a estos países ha desplazado hoy en día a la ayuda que dan Estados Unidos y la Unión Europea ¿no? y ofrece digamos la creación de una interdependencia económica con estos países en base a igualdad al respeto y al beneficio mutuos claro es decir bueno ¿y dónde está la trampa aquí? evidentemente China gana sí China gana con todo esto y gana más pero también permite que los demás ganen o sea este es ese es un factor importante que estos pequeños países están tomando en cuenta ¿no? desde la formulación del decimotercer plan quinquenal de 2016 China ahí ya es cuando verdaderamente se plantea convertirse como ha dicho se ha dicho antes para ser o sea para crear un nuevo orden internacional tú tienes que ser un actor tienes que tener fuerza porque no puede ser un mindundi si no tienes peso si no tienes detrás quien te apoye no puedes cambiar el orden internacional y ahí se da cuenta China de que tiene que salir y tiene que forzar ese cambio ¿no? convertirse en ese en ese gran actor internacional en ese transformador y utilizar digamos todo ese nuevo avance suyo para transformar para crear una nueva gobernanza global ¿no? en la que el el desarrollo en la que las cuestiones económicas sean prioritarias a los valores occidentales y a las democracia occidental es decir China lo que quiere es cambiar los parámetros y aquí se ha dicho ya antes China quiere cambiar los parámetros del orden internacional en el que ella no ha participado y además considera que es que para ella son más importantes los valores económicos el bienestar de la población que lo que para nosotros son más importantes que son derechos individuales y la libertad ¿no? entonces ella pretende cambiar esos parámetros y dar un gran impulso al desarrollo ¿no? esto de momento dice que no quiere cambiar o sea que no pretende destruir el orden internacional existente no pretende cambiar las normas las normas existentes sino simplemente transformarlas y dar un mayor poder al sur global en frente al dominio del norte que ha habido siempre ¿no? y para eso pues lo que hace es transformar las organizaciones internacionales existentes o bien impulsar la creación de nuevas por ejemplo la organización de cooperación de Shanghai pues los BRICS el G20 la asociación económica global regional y muchos otros asociaciones y foros y foros regionales ¿no? la determinación de crear un nuevo orden internacional procede del presidente Xi Jinping ¿qué hace Xi Jinping? nada más tomar el poder pues enterrar el testamento político de Deng Xiaoping Deng Xiaoping que fue el gran reformador al que se debe el que China se haya convertido en la segunda potencia económica del mundo pero que su testimonio político es muy importante para este periodo que va desde el 78 en que toma el poder bueno el testimonio político es de mil ochocientos es de mil novecientos ochenta y nueve cuando él deja el poder en el que dice a los chinos o sea dice al poder al partido comunista que lo más importante es mantener un perfil bajo que China debe de concentrarse en su propio desarrollo y no tener reivindicaciones ¿no? Xi Jinping es todo lo contrario llega en tierra ese testamento político cree que ya ha pasado ese periodo y que lo que lo importante hoy en día es poner sobre la mesa el peso económico que China tiene para que el nuevo orden internacional haga también o sea corresponda a los intereses que China tiene en el mundo ¿no? Entonces y además sí está convencido de que es el momento de China que China puede avanzar que China puede llegar a recuperar el centro que que perdió por por la agresión de de bueno de el imperio británico y de otras potencias ¿no? Pensad que por ejemplo en mil ochocientos veinte el PIB de China era el 30% del PIB mundial entonces Xi Jinping tiene claro que quiere que ese avance de China sea de China per se o sea no quiere ir de la mano de Occidente quiere ir por su propia cuenta y entonces pues esto es lo que va a a cambiar digamos ese orden de forma más más firme ¿no? para ello pues ya lo hemos visto aquí también la ¿voy mal de tiempo? bueno la revolución tecnológica pues es importantísimo y se apoya sobre todo en esa revolución tecnológica para seguir avanzando en su en su economía para impulsar el desarrollo y para también seguir con esas mismas digamos ventajas o sea agrupación de los de los países en vías de desarrollo ¿no? Podríamos decir que la PAC sínica si hemos hablado de la PAC americana la PAC sínica del siglo XXI se presenta como la alternativa al modelo neoliberal occidental y supone pues un nuevo orden internacional en el que evidentemente sería liderado por Pekín pero en la que el sur global tendría una voz que hasta ahora pues no ha tenido ¿no? Trump consideró que China se había aprovechado de mala forma de toda esa mano tendida que se le había brindado para desarrollarse y tal y ahora también vemos como la política de Biden es una política también muy anti-China ¿por qué? Porque Estados Unidos tanto republicanos tal vez la única política que hay que apoyan demócratas y republicanos hoy en día es la política anti-China ¿no? Y esto pues tiene distintas versiones como por ejemplo cambiar las tratar de cambiar los acuerdos comerciales para que se cree un comercio lo que Estados Unidos llama también más libre y más justo pero que pueda contener a la expansión en China y luego los acuerdos militares que ya hemos visto voy a terminar simplemente con una reflexión y es que yo creo que hay siempre este temor a China y este temor hacia el Partido Comunista el Partido Único y tal pero yo creo que hoy en día o sea si en China hubiera un cambio de régimen por esta contención por estos movimientos y tal que se están favoreciendo contra el régimen si hubiera un cambio de régimen o hubiera una transformación interna de China el nacionalismo hoy en día digamos el orgullo que muchas veces tienen la juventud de China es tan potente y la gran digamos clase política los intelectuales la gran mayoría de China hay ese nacionalismo es tan fuerte que la creación el intento de crear un nuevo orden internacional no iba a pararse o sea que pensemos y tengamos muy claro que con el Partido Comunista o sin el Partido Comunista los avances de China van a continuar y va a continuar ese digamos intento de las élites chinas de crear un nuevo orden internacional porque consideran que el orden internacional que hay hoy en día no les favorece y que ellos han sufrido las consecuencias antes por las por las por las guerras del opio y por todo lo que llaman ellos del siglo de humillación y luego después posteriormente porque este es un traje que les queda estrecho y necesitan cambiarlo gracias muchas gracias Jordina por tu clarificadora lectura sobre la visión china que a veces es muy poco conocida ministro consejero me quito la mascarilla para saludar a todo el mundo ok muy buenos días a todos soy yao fei ministro consejero de la embajada de china en españa primeramente quiero agradecer a la universidad complutense la facultad de ciencia política y sociología a la asociación de ideas y debate por su gentil invitación que me han tendido para que yo esté presente en este debate segundo quiero confesar ante todos ustedes que cada vez que estoy entre los jóvenes alumnos universitarios siempre tengo una una sensación de satisfacción especial porque me siento como uno de ustedes bien vamos a entrar en el tema mi intervención tiene tres partes y la primera parte es el quiero decir mire tengo que volver a ponerme la mascarilla por un reglamento interno que se aplica en nuestra embajada además mire el español no es mi idioma nativo entonces pero trataré de usar las palabras los términos correctos para expresar bien mis ideas bien primero el retorno de china al centro del escenario internacional es la característica más marcada de este nuevo orden mundial porque hablamos de retorno de china en lugar de ascenso en lugar de emergencia porque china como una potencia mundial en la historia siempre había estado en el escenario internacional porque durante largo tiempo siglos china siempre quedaba como una de las potencias de importancia mundial en la historia en el escenario internacional pero lamentablemente desde el año 1840 hasta 1949 un poco más de un ciclo china por su sistema político atrasado por la corrupción de su gobierno por la falta de atención y importancia al desarrollo investigación ciencia tecnológica quedó atrasada quedó atrasada en relación al mundo occidental entonces en este ciclo china fue el objeto de invasión extranjera en múltiples y reiteradas ocasiones y se vio forzada a firmar tratados desiguales con todas estas potencias extranjeras y se vio forzada a perder o ceder parte de su soberanía y territorio ejemplo ejemplo de esta historia es que Hong Kong Macao y Taiwán fueron ocupados durante largo tiempo por países extranjeros ok se trata de la página más oscura más humillante en la historia de China ok la situación cambió vertiginosamente enormemente desde el año 1949 año en que el partido comunista de China a la cabeza del pueblo chino estableció fundó la república popular china ok se abrió una página totalmente nueva en la historia de China ok y de ahí con el liderazgo del partido comunista de China y con gracias a los enormes esfuerzos arduos trabajos realizados por nuestro pueblo China ha logrado dar tres pasos grandes o tres saltos grandes ajá durante estos setenta años nosotros denominamos estos tres saltos como ponerse de pie eso se refiere a la fundación de la república popular china porque con la fundación de la nueva república abolimos todos los tratados desiguales firmados con los países extranjeros ok y el los chinos por primera vez ajá se hicieron dueño de su propia patria ajá y se se liberaron de este esta historia humillante que en que tenía que obedecer a las órdenes de las potencias extranjeras ok el segundo salto es enriquecerse este paso es el resultado de la política de la famosa política reforma y apertura que china empezó a aplicar desde el año 1978 ok cuál es el contenido principal central de esta política en la parte interior en el interior tratamos de liberar el poder productivo ajá tratamos de incentivar el entusiasmo de la gente por trabajar más y fabricar más y por buscar una mejor vida ok y logramos transformar la economía china desde una economía altamente planificada a una economía de mercado pero con característica con característica socialista ok y en el en el exterior con la política de apertura china empezó a abrir sus puertas al mundo exterior ajá una un acontecimiento el acontecimiento más representativo de esta apertura de china consiste en el ingreso de china en la organización mundial de comercio desde el año 2002 ok con esta con este ingreso china empezó a participar integralmente en el proceso de globalización de la economía mundial bien china ha logrado mantener un ritmo de crecimiento económico superior al 9% por más de 40 años consecutivos ok china se ha convertido en la fábrica del mundo ajá y al mismo tiempo también se ha convertido en uno de los mercados de consumo más importante con mayor potencial de nuestro planeta bien entonces con todo esto éxito podemos decir que china se ha enriquecido es el segundo salto el tercer salto es china se está haciendo nuevamente una potencia mundial ok con la llegada al poder de el presidente xi jinping como acaba de comentar georgina el presidente xi jinping ha traído muchos cambios importantes ajá a china y también a la relación de china con el con el mundo con el exterior ok y china ha logrado construir un sistema un fuerte sistema de defensa nacional ok y ya ahora tenemos capacidad de enviar nuestra flota de buques al océano al océano de la india al golfo de adén para proteger a los barcos comerciales que siempre han sido objeto de asalto de los piratas ok y china ahora tiene una gran capacidad de enviar sus ejércitos sus soldados a las operaciones de mantenimiento de la paz de la onu ok y ahora china mejor que nunca tiene la determinación y la capacidad de defender su soberanía y la integridad territorial ajá y estamos preparados para golpear a todas las fuerzas todas las fuerzas separatistas ajá y todos los movimientos y las acciones que intentan separar por ejemplo taiwán de la parte del territorio chino ajá entonces podemos decir que china se está haciendo nuevamente una potencia mundial bien el retorno de china al escenario internacional se refleja en los siguientes mayormente en los siguientes aspectos primero china es uno de los cinco miembros permanentes del consejo de seguridad de la onu y al mismo tiempo es miembro importante de g20 de apec de la organización de cooperación de shanghai y demás organizaciones internacionales importantes el papel de china es indispensable en todos los esfuerzos para resolver los grandes problemas y para superar los grandes desafíos de la humanidad segundo china se ha convertido en la segunda economía mundial ajá y también es el país número uno de comercio y es el país número uno de recibir inversión foránea ok al mismo tiempo nos hemos quedado como el socio número uno comercial y el mayor mercado de exportación para muchos de los países del planeta la economía de china ha mantenido una un índice de aportación mayor de 30% al crecimiento económico del mundo china se ha figurado como uno de los países que tiene la mayor capacidad innovadora ahora quedamos de vanguardia en por ejemplo la telecomunicación 5G en la el desarrollo y la exploración de las nuevas energías ok en el cálculo de quantum ok y también en el desarrollo de la industria aérea y la investigación espacial ajá en medio de la pandemia los productos made in china apoyaron a más de 100 países a todo el mundo a todo el mundo ajá en su lucha contra el COVID-19 proporcionamos más de 320 mil millones de mascarillas ajá más de 3.900 trajes de protección más de 5.600 millones de unidades de prueba y además hemos enviado hemos enviado más de 1.500 vacunas a unos 100 países en el mundo ok tercero China defiende firmemente el sistema internacional con la ONU como su núcleo y ha asumido con sentido de responsabilidad todos los deberes que le corresponde al mayor país en vía de desarrollo hemos 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 participado 30 operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y somos el miembro permanente del consejo de seguridad que ha enviado mayor cantidad de soldados y policías a estos a estas operaciones hemos participado activamente en el proceso de desarme y control de armamento y China se ha aterrido en los tratados más importantes como la no proliferación nuclear la prohibición de armas biológicas y la prohibición de armas químicas en el año 2020 China presentó ante la asamblea general la iniciativa sobre la seguridad de datos a nivel global tercero gracias a los grandes esfuerzos por más de 50 años China ha logrado culminar la construcción de una sociedad modestamente acomodada esto quiere decir que el nivel per cápita del PIB apenas ha llegado a 10.000 dólares americanos todavía somos un país en vía de desarrollo porque estamos todavía muy distante del nivel per cápita de PIB de los países desarrollados y el año para no a ver este año este año hemos alcanzado una gran meta que es resolver definitivamente el problema de la pobreza extrema durante los 50 años de trabajo china ha logrado sacar de la pobreza a una población de 800 millones de habitantes y hemos culminado las metas establecidas por la ONU para un desarrollo sostenible con una anticipación de 10 años que al mismo tiempo de nuestro propio desarrollo china ha venido ofreciendo constantemente apoyo y asistencia económica a casi todos los países en vía de desarrollo aquí quiero citar un ejemplo muy vivo el día 26 de octubre celebramos los 50 años de envío de grupos médicos al país africano quinea ecuatorial por 50 años sin interrupción china estaba enviando médicos y enfermeros enfermeras a este país y algunos de los médicos chinos sacrificaron su vida perdieron su vida en el trabajo en el puesto de trabajo por la salud por el bien del pueblo ecuatoriano si quinea ecuatoriano el pueblo de ese país queda muy agradecido a la ayuda desinteresada de los médicos chinos y algunos pacientes curados por ellos nombraron a sus hijos recién nacidos con los nombres y apellidos de los médicos chinos y casi todos los médicos chinos que han trabajado en guinea ecuatorial han sido calardonados por el por el gobierno de ese país y hemos hemos leído muchas anécdotas muy conmovedoras eso es se trata de una un apoyo desinteresado de china que china ofrece a los países en desarrollo ok y ahora voy a mencionar la iniciativa de la franja y la ruta es el producto público que china ha ofrecido al mundo más importante que china ha ofrecido al mundo ok se aplican los principios de consulta y construcción conjunta y que todos los países participantes compartimos los resultados y los frutos de esta iniciativa ok el objetivo de la iniciativa es realizar una mejor coordinación de política de política de geogenerante económica para desarrollo tener lograr una mejor conexión infraestructural entonces con los países participantes hemos construido carreteras aeropuertos puertos etc ok garantizar un comercio más fluido hacer una buena conexión en el término financiero y aumentar el conocimiento y la comprensión entre los pueblos de los diversos países ok con esto lo que busca china es promover la construcción de una comunidad de la humanidad con un futuro compartido es decir no solo queremos que china se desarrolle queremos ver un mundo con un desarrollo compartido los demás países que también se puedan beneficiar del desarrollo económico de china ok ahora por último quiero hablar del cambio climático cooperación internacional en cambio climático el acuerdo de país no se habría logrado firmar sin la aportación importante de china y el año pasado nuestro presidente pronunció que para el año 2030 china alcanzará el pico de la emisión carbónica y para el año 2060 vamos a lograr el neutro carbónico y ahora ahora la generación de hidráulica ajá eólica fotovoltaica y nuclear vale muy bien trato de terminar rápido ok ahora china figura como el país número uno en el mundo ajá y la energía limpia ahora ya representa casi la mitad de la generación eléctrica del país bien como ve china el orden mundial ok primero creemos que el mundo los países se deben unir para combatir primero la pandemia COVID-19 ajá china seguirá apoyando la investigación sobre el origen del virus sin embargo rechazamos cualquier forma de maniobra política en este tema segundo tratamos de realizar un desarrollo más verde y más saludable ok en esto tratamos de garantizar y mejorar la vida de nuestro pueblo y mejorar todavía sus derechos humanos ok y china ha pronunciado una donación de 30 mil millones de dólares en los próximos tres años para ayudar a los países en desarrollo ajá en su recuperación económica y su lucha contra la pandemia ok tercero tratamos de construir un nuevo una nueva relación internacional que caracteriza caracterizada por un respeto mutuo por la equidad y justicia y por la cooperación canar y canar ok y cuarto tratamos de perfeccionar la gobernanza global ok practicar un verdadero multilateralismo ok defendemos la ONU como el núcleo del sistema internacional defendemos un orden mundial que tiene como su base el derecho internacional ok voy a terminar ok como el mundo debe ver o tratar el retorno de china al escenario internacional ok sinceramente quiero decirles que algunos países no desean ver este ascenso de china ajá ellos albergan cada todo tipo de prejuicio de celos de preocupaciones ajá y utilizan los temas como Hong Kong Taiwan Xinjiang para difamar para contener hasta para reprimir china impedir el proceso de la revitalización gran revitalización de china ok quiero decir que no solo estos países los desarrollados tienen derecho a una mejor vida a un desarrollo económico los demás los demás países también lo tienen ok china no quiere ser rival o enemigo de nadie el pueblo chino solo quiere vivir bien llevar bien hacer bien su propia cosa y llevar una vida pacífica tranquila y próspera ok china nunca jamás provocará a otros países sin embargo si alguien si alguien intenta perjudicar la soberanía la seguridad y el interés de desarrollo de china china se verá forzado obligado a responder debidamente ok no deseamos que el mundo retroceda a la a la periodo de la guerra fría porque ninguna parte sabremos ganadora ok debemos aprender a compivir con las diversas civilizaciones las diversas naciones para buscar una cooperación canal y canal y para construir un mundo pacífico armonioso estable y próspero muchas gracias por su paciencia gracias como vamos un poco escasos de tiempo va a haber opción de formular una o dos preguntas puedo mucho no sé si hay alguna formular hola buenas bueno soy me llamo y un salvador mi pregunta va para yaofei aunque si queréis luego aportar algo cualquiera también también podéis en el último plan quinquenal chino se habla bueno se insiste en el desarrollo del mercado interno de china pero eso supondría a su vez un aumento de los salarios para que la gente pueda consumir más un aumento de los derechos laborales para que la gente tenga pues más tiempo para consumir y en definitiva un aumento de las clases medias acomodadas algo que haría que china pues perdiera su competitividad a nivel internacional cómo se compagina este giro económico conseguir siendo la fábrica del mundo bien nuestro objetivo de cada uno de los planes quinquenales es buscar un mejor desarrollo de la economía ok es mejorar todavía más la condición de vida de nuestro pueblo ajá entonces ahora china se fija más en el poder consumidor de su interno doméstico ajá porque durante mucho tiempo china ha funcionado como un país exportador ajá más importante del mundo ajá pero ahora le damos más importancia al consumo interno entonces es conveniente subirles el salario a los trabajadores para que tengan mejor condición de consumir ajá además deseamos que toda la gente toda la población sea beneficiada ajá del resultado del desarrollo económico entonces ahora tenemos una nueva meta que es procurar una una mejor vida una mejor vida para cada uno de los chinos ajá no solo no queremos ver que una brecha cada día mayor entre los ricos y los pobres ajá deseamos ver una situación una situación un mejor equilibrio ajá entre la clase rica la clase media y la clase de ingreso bajo muchas gracias hola mi nombre es Marta y mi pregunta también va dirigida para el último interventor en relación con la pobreza ha dicho que en China han conseguido sacar a muchas personas de la pobreza extrema y quería saber realmente los mecanismos que se han empleado teniendo en cuenta toda la situación económica que se ha estado tratando muchas gracias muy bien para alcanzar la meta de alivio de la pobreza extrema el partido comunista de China y nuestro gobierno central y los gobiernos de los diversos niveles han aplicado una estrategia muy amplia comprensiva y muy práctica muy práctica los gobiernos de los diversos niveles y sus funcionarios públicos han jugado un papel decisivo en todo este proceso los esfuerzos desplegados para alcanzar esta meta son para el resto del mundo son muy difíciles de imaginar porque aplicamos una estrategia de con certeza con certeza de alivio de la pobreza extrema identificamos a cada una de las familias pobres en cada una de las de los poblados campesinos y luego los gobiernos envían envían a sus funcionarios públicos al poblado a trabajar a planificar a discutir y trabajar junto con cada una de estas familias pobres para encontrar un esquema adecuado a la realidad de cada una de estas familias por ejemplo algunas familias tienen la condición de ampliar su cultivo agrícola ok entonces un funcionario va y le le ayuda consigue o trata de reunir todas las condiciones favorables para el mejoramiento del cultivo agrícola de esta familia y otra familia tiene condiciones de crear más ganados ok entonces un funcionario público del gobierno va a la familia le apoya a conseguir todas las condiciones por ejemplo préstamo del banco o canales de venta comercialización de sus productos etc es decir se trata de un trabajo sin precedentes en la historia se trata de un trabajo muy detallado y muy 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 práctico y muy exitoso muchas gracias bueno además se puede se puede decir en la lucha contra la pobreza y tal ha tenido una enorme importancia la la infraestructura o sea una de las bases que en las que China se ha basado para conseguir esa lucha o sea sacar de la pobreza extrema a toda a toda la población ha sido buscar los centros donde esa pobreza se concentraba y tratar de conectarlo la conectividad la construcción de pequeñas carreteras de caminos de tal han sido fundamentales para sacar sobre todo a las aldeas donde se centraba digamos esos núcleos de pobreza de todas formas tenemos que tener presente que todavía en China existen más de 600 millones de personas cuyo salario medio mensual es de unos 150 euros luego por lo tanto cuando hablamos de pobreza en China y pobreza en Europa tenemos que ver las distintas las distintas medidas ¿no? por eso también el empeño de China en seguir diciendo que es un país en vías de desarrollo porque claro tiene 600 millones de personas con un sueldo mensual inferior a los 150 dólares o sea dólares o euros al mes muy bien permítame añadir unas palabras Georgina ha tenido la plena razón en China tenemos un dicho un dicho tradicional para enriquecerse lo primero que se debe hacer es construir caminos hemos construido muchísimos caminos que conectan los poblados más apartados más lejanos y de esta manera los campesinos han podido sacar sus productos al mercado antes era imposible muchas gracias bueno la última última que había una palabra pedida por allí ¿no? Hola mi nombre es Yari B y mi pregunta va dirigida tanto al ministro consejero como al resto de ponentes se ha hablado mucho en esta mesa sobre la voluntad de China a promover la cooperación multilateral y reconocer órganos como la ONU entonces en los tanto en la reunión del G20 en Roma como la COP26 en Glasgow el secretario general Xi Jinping ha estado ausente ¿su absencia se debe a alguna razón concreta o algún objetivo político concreto en por ejemplo enviar un mensaje a estas instituciones que están demasiado controladas por los estados occidentales y que deberían dejar camino a otras nuevas potencias o es simplemente una razón técnica muchas gracias muy bien muchas gracias por su pregunta mire quiero hacer énfasis en que la ausencia de nuestro presidente tanto en la cumbre de G20 como en la COP26 no significa la menos valoración que da China a los temas internacionales más relevantes de la humanidad de verdad a pesar de la ausencia de nuestro líder en las dos cumpres China ha hecho compromisos bien serios para tratar el cambio climático para tratar por ejemplo la salud pública de la humanidad los temas centrales que abordaron los líderes en la cumbre de G20 la ausencia de nuestro presidente a lo mejor se debe a su agenda interna en China porque tenemos agenda interna también muy importante pero reitero esto no quiere decir que China ya no ya deja de darle importancia a los temas como cambio climático como la recuperación económica tras post pandemia y los demás China siempre está en el debate y siempre está en el debate la discusión y la búsqueda de soluciones a los desafíos más importantes de la humanidad gracias bueno si se me permite yo creo que la ausencia se debe a la decisión china del cero covid entonces movilizar a un presidente significa movilizar a miles de funcionarios de preparar la visita de tal pues como hemos visto con Biden que no sé cuántos miles de personas han ido para preparar la visita de Biden y eso es lo mismo que pasa entonces China está empeñada en el cero covid y cada vez que ahora mismo hay barrios de Pekín que están cerrados y porque ha habido a lo mejor tres contagios pues entonces han pedido que se suspendan las bodas que se tal y este yo creo que es el motivo principal de que el presidente no haya asistido a ninguna de las dos cumbres bueno la verdad es que juzgar intenciones pues no tiene mucho sentido yo no recelo mucho siempre que este u otro líder no asiste a una cumbre cuando los presidentes americanos dejaron de asistir a las cumbres de APEC que se ha mencionado antes o a las cumbres de la SEAN entendimos que su interés en esa región estaba ensombrecido por lo que estaba pasando en Irak y con esto la lectura pues no puede ser diferente porque no podemos caer en un doble en un doble gasero pero son juicios de intenciones con lo cual no tiene ningún valor en absoluto me gusta más casi o voy más al principio de tu pregunta el principio de tu pregunta en relación con el multilateralismo y la apuesta de China por el multilateralismo hablaba más de esta cuestión hace unos años y hablaba más de esta digo China hablaba más de esta cuestión hace unos años sobre todo en el contexto de aquellos Estados Unidos unilateralistas y unipolares de la época de Bush hijos y se quiere en un momento anterior de la historia progresivamente ha ido dejando un poco más de lado esta retórica pero en todo caso cuando China dice multilateral quiere decir multipolar utiliza muy hábilmente el término y no está planteando precisamente la gobernanza multilateral en el pleno sentido de la palabra muchas gracias muchísimas gracias a todos a los participantes o entrevinientes Ángel y ahora seguimos entonces tenemos bueno con nosotros a a la profesora y secretaria general del grupo Planeta María José Molina que va a ser la moderadora tenemos a Javier Morales profesor de relaciones de aquí de la Complutense a Juan Luis Manfredi que le tenemos ahora mismo en Georgetown y a Raquel Jorge del Instituto Elcano dejo en manos de María José Molina ya la presentación y moderación de los ponentes adelante María José muchísimas gracias profesor buenos días a todos y bienvenidos muchísimas gracias por vuestra asistencia en primer lugar agradecer a los organizadores la relevancia de esta jornada por lo que puede aportar al análisis y estudio de las relaciones internacionales sin duda muchas gracias sin duda para conocer el mundo que viene es imprescindible aproximarnos al presente y futuro del uso de las tecnologías y al papel geopolítico que está jugando China Estados Unidos Rusia y la Unión Europea en el ecosistema actual de gobernanza antes de pasar a la intervención de cada uno de los ponentes creo que es oportuno contextualizar un poco la temática que van a abordar dentro del objeto de estudio que la tecnología sea una variable importante en casi todo es algo que ya no debe sorprendernos se constata que la tecnología no solo ha transformado las economías y las sociedades sino que ha sido un importante redistribuidor de poder entre los estados y una fuerza fundamental que moldea y reconfigura las relaciones internacionales el ciberespacio abre una nueva frontera de colisión entre intereses estratégicos el cambio tecnológico ya hoy día está teniendo efectos de enorme alcance en el equilibrio de poder internacional la transformación tecnológica genera procesos de cambio no solamente en el ámbito político y en el de la seguridad sino que está alterando el mapa económico global y modificando la manera en que se distribuye el talento la innovación la prosperidad se transforma el modelo productivo este proceso tiene implicaciones geopolíticas que inciden en el debate sobre el futuro del orden internacional porque abre nuevos frentes de colisión geostratégica y para debatir sobre este asunto contamos hoy con tres voces autorizadas que participan como oponentes en este panel de discusión y que previamente han sido presentados por el profesor Miguel Ángel Beneditos Juan Luis Manfredi actualmente ocupa la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown y es profesor titular de periodismo y relaciones internacionales en la Universidad de Castilla La Mancha a través de la intervención del profesor Juan Luis Manfredi nos aproximaremos al planteamiento de Estados Unidos en este contexto y también de los escenarios futuros adelante Juan Luis y muchísimas gracias ¿qué tal? muy buenos días para mí muchas gracias María José por tu presentación gracias Miguel Ángel por la invitación y un saludo a Javier cuya iniciativa de 50 mujeres en relaciones internacionales está circulando a gran velocidad que lo sepas ya sé que lo sabes pero circula así que nada habrá que completar eso con alguna persona más que seguro que hay tiempo para pensar y para ampliar bueno pues para no entretenerme demasiado y para ir directo al grano mi propuesta esta mañana para mí esta mañana para vosotros ya mediodía casi es hacer un análisis de cómo se ve Europa desde Estados Unidos yo estoy recién llegado aquí llevo aproximadamente tres meses y da tiempo a que hayan sucedido muchas cosas de hecho uno debería de analizar que la relación entre Estados Unidos y Europa tanto las instituciones como los principales países la verdad es que ha pasado todo una evolución muy rápida en apenas unos meses recordemos las imágenes del 6 de enero recordemos la toma de posesión de Biden y luego rápidamente ese deseo de intentar agradar al aliado natural que es Europa ese amor europeo en realidad se ha roto pronto se ha roto pronto tanto por las reuniones del G7 las reuniones de la OTAN los encuentros entre Biden y Putin y porque en realidad el mensaje americano desde la presidencia de Obama es que estamos en el siglo del pacífico estamos en el siglo en el que Estados Unidos va a poner más interés y más recursos en todo aquello que sucede en la cuesta oeste y menos en aquello que sucede en la cuesta oeste por tanto ese punto de partida puede explicar cuál es el problema actual de las relaciones entre Europa y Estados Unidos que tiene una dimensión tecnológica que es fundamental yo creo que ese pivot asiático como se lee aquí en la prensa y en la literatura puede explicar algunas de esas decisiones permitidme primero hacer una mención breve a qué está sucediendo en el mercado político doméstico es decir cómo está Biden y en qué momento político estamos porque esto puede justificar algunos de los movimientos hacia Europa en este momento Biden tiene un 42% de aprobación que es otros 7 puntos menos respecto de la última encuesta publicada a mitad de verano para hacernos una idea Trump en su peor momento tuvo un 37% de aprobación es decir vamos mal vamos mal en la presidencia el declive es muy rápido y estamos viendo que los propios votantes demócratas están abandonando la causa de Biden y Harris muy rápido alrededor del 48% de los votantes están poco interesados o desaprueban la gestión de Biden en estos primeros 11 meses esto es una mala una mala un mal punto de partida cuando queda un año para las midterms que son básicamente parteaguas de una presidencia anoche para mí esta madrugada en Virginia hemos tenido unos resultados que son relevantes digo Virginia porque ha habido elecciones a gobernador aunque en las últimas semanas también hemos tenido elecciones a diversas alcaldías donde destaca Nueva York con Eric Adams o Boston con Michelle Wu la primera taiwanesa que va a ser alcaldesa de la ciudad la primera mujer por cierto permitidme que hable un minuto de Virginia Virginia es importante porque estos días justo antes de volar hacia el G20 Biden se retrasaba en su vuelo porque no tenía los votos del senador Joe Mitchum para poder aprobar un paquete de medidas favorables al cambio climático y que integraran a Estados Unidos otra vez en el furgón de cabecera y no el de coda ese America is back se ha quedado y se ha quedado se ha quedado en poca cosa ha ganado el gobernador republicano o va a ser republicano el gobernador que gobierna que será Glenn Jokin y fijaros os doy unos datos sobre cuál es el momento actual de los problemas de Biden ha ganado con un 57% de voto de mujer lo cual significa que ha perdido 10 puntos en sólo 11 meses esto es un problema gigantesco y se confirman tendencias 75% de non-college vota por republicano bueno pues esto significa que en esas midterms que tienen lugar dentro de un año es probable que 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 la presidencia de Biden y Harris tenga varios problemas permitidme ir de este análisis doméstico al general al internacional ¿por qué pongo tanto empeño en esto? porque esto justifica que la presidencia de Biden vaya a mirar dos grandes ejes el primero es la pandemia no en su aspecto social sino en su aspecto económico ¿vale? y en segundo lugar la inflación y la recuperación del mercado local decíamos antes de la circulación dual en China aquí podemos hablar del interés enorme que tiene Estados Unidos en recuperar su posición como economía de referencia en el miedo feroz que le tienen aquí a la inflación como recuerdo de los años 70 ¿verdad? y esto explica que la política exterior de Estados Unidos sea nominada en esta época una política exterior para la clase media ¿esto qué significa? no queremos ideas complejas no queremos intervenciones en sitios exóticos queremos poder entrar poder salir y poder ofrecer un resultado a la clase media que tenga una transformación o una transferencia en resultados económicos en mejor posición de mercado en apertura de mercados y cosas parecidas esto por el lado de qué tipo de política exterior podemos esperar la consecuencia multilateral puede ser bueno ¿cuál va a ser el resultado de America is back? bueno en mi opinión y esto ya lo escribí hace más de un año la oportunidad para Europa de volver a ser relevante para Europa para Estados Unidos es servir de alianza y de paraguas para competir contra China y aquí hemos visto ya un gesto hace dos semanas por un lado vimos la reducción de los aranceles para el acero y el aluminio otra vez tarifas reducidas por una cantidad indefinida de importaciones que se calcula que va a estar en 3,3 millones de toneladas muy por debajo de las 5,5 pero con una condición y permitidme que subraye esto se puede importar acero y aluminio siempre y cuando venga de empresas europeas no de empresas chinas y de empresas rusas que se apalancan en el mercado europeo para entrar en Estados Unidos aquí y esto es la continuación del trumpismo la seguridad económica es fundamental aquí tenemos que reforzar la producción local aquí tenemos que poner tarifas aranceles barreras arancelarias a cualquier producto que venga de un tercer país incluyendo Europa así que si Europa quiere volver a entrar en este mercado tendrá que participar de alguna manera en esta guerra comercial o arancelaria por ser más preciso en el paquete de medidas que se aprobaron hace dos semanas también hay otras medidas más simbólicas como temas que tienen que ver con la mantequilla de cacahuete el arándano el zumo de naranja cosas parecidas así que en ese contexto inicial es donde podemos entender algunas de las relaciones básicas que vamos ahora a dibujar con Europa y con las instituciones europeas por un lado en relación con la unión con la comisión europea evidentemente hay que destacar la primera reunión del Transatlantic Trade and Tech Council que por fin pone sobre la mesa los tres grandes ejes de relación Europa Estados Unidos en un escenario tecnológico en un escenario geopolítico como le gusta repetir a la actual comisión europea y tiene que ver con el COVID que significa recuperación económica significa salud pública significa programa social el clima que es el gran eje a través del cual Estados Unidos y Europa pueden crear barreras arancelarias a las importaciones chinas y la transformación digital transformación digital significa bienes y servicios significa productos digitales significa poder acceder a un mercado en mejor igualdad de condiciones con eso podríamos señalar que los acuerdos globales en este momento en relación con el clima Europa tiene una posición mejor que Estados Unidos con 46 acuerdos globales frente a 14 de Estados Unidos y tiene una posición lo que se llama el poder normativo más fuerte que Estados Unidos el acceso al mercado europeo con 400 millones de consumidores es una golosina muy interesante para todas las tecnológicas y evidentemente tiene consecuencias directas por ir yendo un poco directos a dos o tres casos muy claros ¿qué va a pasar con Francia? la relación geopolítica de Francia con Estados Unidos va a tener que va a tener que va a tener que trabajarse el declive ha sido rápido y el hecho de que Biden visite Francia precisamente esta semana tiene tres razones primera la económica el contrato famoso de los submarinos que se han perdido con Australia estamos hablando de 50.000 millones de euros para la industria militar francesa eso es un golpe gigantesco pero no solo para eso sino en segundo lugar para el prestigio y la reputación de Francia Francia sí tiene presencia en el Indo-Pacífico a nosotros como españoles nos parece un mar lejano nos parece bastante alejado de nuestros intereses comerciales etcétera para Francia es eje fundamental de su reputación internacional con presencia como digo en multitud de países no solo militar sino también cultural e idiomática y en tercer lugar tenemos elecciones en Francia en mayo del 2022 bueno Macron se juega ahí su reelección se juega a ser el capitán del barco de la Unión Europea y se juega buena parte de sus ideas en eso que llamamos la autonomía estratégica y nada de esto es posible si Estados Unidos no colabora en este minuto Bruno Le Maire el ministro de economía dice lo que queremos ser es el mayor aliado el más cercano y el más independiente que son tres cuestiones que van interrelacionadas somos complementarios y no queremos ser competencia dice Francia bueno pues por algo habrá que empezar rápidamente por hablar de Alemania diría que aún queda mucho por saber qué va a suceder en una Alemania post Merkel post pandemia y post Brexit dos claves primera clave la agenda digital y segunda clave la dependencia energética aquí es donde Alemania tiene un poco que decidir qué quiere ser cómo quiere jugar su papel relevante en las relaciones con Rusia y cómo se van a gestionar las infraestructuras acá el Nord Stream 2 permitidme elogiar durante un minuto a Merkel que significa estabilidad y liderazgo en Europa en los últimos 15 años y también pragmatismo pero eso no quita que haya dejado algunas cuestiones abiertas y que tengan que merezcan una atención por un lado por cierto China es ya el primer socio comercial y ya en la conferencia de Munich del año 19 Merkel decía nuestros intereses con los aliados americanos no siempre convergen entonces habrá que trabajar con distintos socios en distintos terrenos Merkel decía no quiere elegir o no ha querido elegir no ha querido cerrar puertas y en en último término en relación con Alemania permitidme reflexionar sobre la autonomía estratégica y el desinterés en la opinión pública alemana respecto de este asunto el otro día la ex ministra de defensa la AKK decía bueno quizás no podemos promocionar la autonomía estratégica sino que tenemos que reforzar la OTAN y llegar a ese famoso 2% de inversión en industria tecnológica militar etcétera ahí hay cierto silencio por parte de Alemania en relación con cómo impulsar esa autonomía y el silencio diplomático tiene un significado bastante claro basta con recordar que el 80% del presupuesto de OTAN procede de non eu o sea es verdad y aquí Alemania tiene razón que es pronto para apostar por una autonomía sin antes haberla ejercido en casa digámoslo así y por terminar tengo más notas pero por dar paso a Javier que yo creo que lo más interesante es el debate y la conversación permitidme unas palabras sobre Polonia y Estados Unidos a Estados Unidos le agrada que Polonia tenga una posición fuerte y sólida dentro de la Unión favorece buena parte de su agenda y sus intereses pero le incomoda sobremanera este giro y liberal de la última época le incomoda porque es difícil compartir algunas de las posiciones de Polonia en la actualidad y a Estados Unidos le agradaría una Polonia más fuerte dentro de la Unión porque tiene por lo menos cuatro puntos de convergencia fundamental uno es frontera rusa dos en el apoyo con Ucrania tres en la posición con la OTAN y cuatro en esa Europa más pro defensa más pro inversiones así que hecho esta sumera intervención de dónde está Biden y por qué o qué consiste esta política exterior para la clase media el peso de la economía en la agenda americana y un perfil muy breve sobre qué puede suceder con Alemania Francia y Polonia si os parece termino aquí para poder continuar la conversación muchas gracias Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por ajustarte de manera exquisita al tiempo en la intervención tras esta aproximación que nos ha realizado el profesor Juan Luis Manfrevi desde la tendencia política actual de Estados Unidos su proyección internacional la crítica que nos ha aportado en ese eje de relación geopolítica entre Europa y Estados Unidos pasamos ahora a aproximarnos a Rusia para introducirnos en el en el papel geopolítico que actualmente está desarrollando Rusia en el contexto internacional teniendo muy presente esa variable del desarrollo y la transformación tecnológica contamos con la participación del profesor Javier Morales actualmente profesor doctor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y que al igual que el resto de los ponentes que nos acompañan en este panel de discusión con una destacada trayectoria en el ámbito académico tanto en universidades nacionales como internacionales sin nada muchísimas gracias Javier adelante Muchas muchas gracias María José no has mencionado entre esos supuestos logros mi presencia en redes sociales como Twitter que mencionaba el profesor Manfredi el cual ya habrá notado que mi presencia últimamente es menor porque he detectado que a las personas que nos cuesta concentrarnos en una sola tarea las redes sociales suelen más bien llevarnos por el mal camino así que últimamente me verán me veréis poco presente ahí pero es por motivos plenamente justificados bueno ya estamos en la última mesa del seminario y yo también voy a contribuir a conversaciones que ya han ido saliendo en los paneles anteriores pues igual que China probablemente es algo de lo que tendremos que hablar en todas las mesas pues lo mismo sucederá en cierto modo con Rusia yo no no quiero empezar sin referirme a una cuestión pues algo más semántica pero que que no por ello creo que debe de estar ausente de nuestra reflexión que es el uso del término geopolítico geopolítica es algo llamativo yo hace poco hablaba con una con una compañera también doctora como yo por esta casa una compañera en su día el doctorado y que ahora es profesora de una universidad británica y me preguntaba y aquí viene esto del uso constante en los medios de comunicación especialmente de geopolítica para todo para cosas que antes diríamos política internacional o relaciones internacionales que al fin y al cabo es la disciplina que enseñamos y a la que nos dedicamos muchos de los que estamos aquí yo creo que hay un cierto riesgo yo entre mis responsabilidades anteriores yo también di en su día la asignatura de geopolítica en otra universidad y yo ahí intentaba diferenciar esa geopolítica podemos decir más clásica que era propia de un mundo de imperios coloniales que ya no existe y en el cual se asumía que el globo era ese escenario de competición natural entre potencias podemos decir depredadoras que luchaban unas con otras por su territorio de caza hay cierto riesgo en que esos mensajes que nunca acaban de desaparecer del todo aunque tienen ya más de un siglo sigan vivos sobre todo cuando los asumimos como punto de partida para esta competición entre potencias más o menos nueva que es la que tenemos ahora creo que hay un consenso bastante amplio si hay un consenso en algo probablemente es en esto en que estamos en un momento de transición de poder en el sistema internacional es una transición que desde Estados Unidos no me atrevería a decir desde Occidente que es un término muy amplio pero sin duda desde Estados Unidos se percibe se ha percibido se lleva percibiendo ya bastantes años con gran preocupación ese llamativo y el profesor Malfredi en su intervención también ha puesto de relieve algunas de estas cuestiones se llamativa cierta continuidad pese a las diferencias sustanciales por supuesto entre los últimos presidentes de Estados Unidos pese a sus sustanciales diferencias sin duda Trump Obama y Biden tiene pocas cosas en común pero una de ellas es esta idea de efectivamente declive podemos decir comparativo de Estados Unidos por el ascenso de otras potencias entre las que sin duda la más relevante o capaz de disputar ese liderazgo es China esta sensación de declive o pérdida de hegemonía de Estados Unidos quizás sería algo excesivo suponer que desde esas potencias en ascenso la reacción es la opuesta de un optimismo incluso a veces parece de un optimismo desaforado porque ellas vayan a ser capaces de ocupar el hueco y una vez más vemos esta idea geopolítica del pasado de que el mundo es un tablero en el cual tú vas ocupando casillas con tus fichas el hueco dejado por Estados Unidos yo el caso de China lo conozco menos y desde luego menos que los ponentes de la anterior mesa el caso de Rusia es difícil ver sobre todo cuando uno tiene una perspectiva temporal o amplia es difícil ver etapas de optimismo no quiero tampoco caer en el reduccionismo cultural pero casi diría que el carácter no sé si el carácter ruso o al menos la cultura política de sus élites tiende al pesimismo y al alarmismo en la gran mayoría de los casos y esto es un alarmismo que también está presente precisamente por ese reordenamiento o esa transición del poder mundial que está ahora ocurriendo no considera Rusia que esta transición de poder necesariamente les vaya a situar a ellos en un papel más relevante o en el papel que a ellos les gustaría ocupar por un lado Estados Unidos no está renunciando tan fácilmente a su hegemonía pasada probablemente en términos históricos esto también ha sido algo bastante estudiado esa hegemonía unipolar de la que ellos disfrutaron en podemos decir la primera década tras el fin de la guerra fría en términos históricos es una anomalía esa transición a un mundo multipolar que ha sido el mantra repetido tanto por China como por Rusia desde el final de la guerra fría esa transición hacia un mundo multipolar hubiera ocurrido de todas formas un mundo plenamente unipolar por mucho que Presinsky en su libro famoso hable del imperio romano y compare a Estados Unidos con el imperio romano pero evidentemente los demás no van a aceptar un mundo en el que la hegemonía la tiene una sola potencia o sea va a haber una relación de reequilibrar o hacer balancing como se dice en inglés que de todas formas hubiera sucedido claro un Estados Unidos que esté precisamente aferrándose con uñas y dientes a esa hegemonía que se le escapa de las manos también es un Estados Unidos menos dispuesto a hacer ciertas concesiones y también más dispuesto a no dar ninguna impresión de debilidad la cuestión de Afganistán esto también tiene una dimensión de política interna que probablemente mejor pueden hablar los demás ponentes la cuestión de Afganistán sería un ejemplo de esto de la reacción desde el punto de vista desmedida ante la decisión que no ha sido solamente de Biden de los últimos presidentes de Estados Unidos de Afganistán era una una batalla perdida en gran parte viene por esto por esta sensación de no podemos dar una impresión de debilidad ni la más mínima ante esas potencias en ascenso que nos quieren arrebatar la influencia mundial y de esto Rusia también es consciente en esta transición de poder ¿cómo ve Rusia cómo percebe Rusia el que China sea más influyente de lo que de lo que ha sido hasta ahora podría parecernos y nos atenemos en la actualidad más inmediata que bueno que Rusia lo que está haciendo es un alineamiento con China que no llega a la alianza incluso se dice a veces salvo en el nombre que técnicamente lo que Rusia tiene con China no es una asociación estratégica no es una alianza pero parecería que más bien ese acercamiento está continuando y en algún momento futuro podríamos ver ya esa posición de aliados pero también es cierto que a Rusia no le queda otra ¿qué alternativas tiene esta Rusia cada vez más aislada y en gran parte por supuesto por sus propias acciones de los últimos años en la escena internacional Rusia si ha tenido una constante y no ya en estos últimos años ni siquiera en la etapa de la presidencia de Putin que ya llevamos 21 sino desde el final de la Unión Soviética mediados de los 90 si ha tenido una constante es el deseo de preservar su autonomía preservar un poder suficiente sin aspiraciones hegemónicas que no estaban y está en condiciones de aspirar a ellas pero un poder suficiente para no tener que someterse a ninguna otra potencia tanto si es una potencia occidental como si es su vecino más inmediato en Asia entonces evidentemente para Rusia esto aunque a corto plazo puede incrementar la cooperación con China a largo plazo no encaja ni con sus aspiraciones ni con sus percepciones de seguridad tener al lado el supuesto nuevo centro de este reparto de poder mundial ¿Cómo Rusia ha gestionado está gestionando está respondiendo a estos cambios? Ya no solamente cómo los percibe o cómo se siente frente a ellos pues es una política exterior que desde luego ya parece bastante agotada esto es algo que también cae su propio peso en un país que lleva con el mismo líder salvando ese interregno de Dmitry Medvedev pues lleva más de dos décadas el proyecto de Putin podía tener sentido en el momento en el que llegó a la presidencia pero son objetivos que ya se cumplieron y no ha sabido encontrar ni ha sabido presentar otros resultados primero a su propia población y segundo tampoco al mundo ¿no? que pueda aportar Rusia a este nuevo diseño más multipolar es cierto del orden internacional que poder normativo tiene Rusia por ejemplo mencionaba antes ser el profesor Manfredi pues Rusia no es capaz de influir en este nuevo diseño del orden internacional ni mediante una posición hegemónica como la que ha tenido Estados Unidos hasta ahora porque desde luego si alguien volviera a tener esta posición no va a ser Rusia y es que posiblemente no la vuelva a tener ninguna otra potencia ni tampoco que eso claro eso es la propuesta algo más realista y pragmática que intenta defender Moscú ni tampoco mediante un nuevo concierto de potencias en el que Rusia pues tenga un asiento en la mesa de estas grandes potencias que sean las que diseñen el nuevo orden internacional y una mesa en la que también estaría China todavía seguiría Estados Unidos estaría la Unión Europea y Rusia lo que defiende es tener una una silla en esa mesa pero claro las demás potencias ya no están en esto en este en este nuevo concierto de potencias probablemente es un proyecto en el que Rusia estaría ya sola y no tendría tampoco la misma voz a la que aspira bueno aquí habría infinitos temas por los que podríamos ir creo que ya ha llegado al final de mis doce minutos yo aquí solamente para concluir me gustaría hablar también de así como de simple conclusión hablar también de los temores de Rusia porque muchas veces hablamos y desde luego motivos nos da para ello del temor que nos causa Rusia o esas portadas ya que estoy con algún experto en periodismo alrededor pues las famosas portadas de The Economist del oso sanquinario ruso en sus distintas versiones es claro que temores tiene Rusia o que temores tienen las élites rusas que también los tienen ¿no? pues esta debilidad interna y esta incapacidad para ser reconocidos por mucho que hayan logrado objetivos podemos decir militares muy reducidos y muy localizados geográficamente pero su todavía incapacidad para ser reconocidos como una de las voces influyentes en el diseño del orden internacional por supuesto que preocupa también a los líderes rusos y también su debilidad interna no solamente la debilidad del régimen que lleva ya dos décadas en el poder y que desde luego es patente el desencanto de la población rusa especialmente las nuevas generaciones hacia ellas sino incluso en términos más tradicionales de seguridad un ejemplo de esto sería el cambio climático que parecería bastante alejado de lo que ha sido la tradicional obsesión rusa por los temas de seguridad dura pero que sin duda es una cuestión a la que ellos van a tener que dedicar más recursos en los próximos años y teniendo en cuenta que los recursos de todo país incluso una potencia son limitados probablemente esto les va a impedir tener ese intervencionismo más localizado geográficamente y más militar que hemos visto en esta época recién muy bien gracias muchísimas gracias Javier por tu aportación y por aproximarnos de una manera tan exhaustiva al perfil geopolítico y estratégico que hoy tiene Rusia y esa pregunta tan oportuna en relación a qué puede aportar Rusia al orden internacional actual bueno de Rusia vamos ahora ya a un planteamiento global sobre la temática de esta mesa de debate este planteamiento global nos lo va a ofrecer nuestra próxima ponente Raquel Jorge a quien tenemos que disculpar lo hago en nombre de ella es investigadora el Real Instituto Elcano y por cuestiones de agenda se le ha solapado su intervención su participación que estaba prevista en formato presencial en el día de hoy con una reunión en el Real Instituto Elcano no obstante nos envía su aportación a través de un vídeo que pasamos a proyectar y que después también formará parte de la conversación del debate que generaremos en torno a la cuestión que hoy nos reúnen así que bueno muchísimas gracias Hola buenos días ¿qué tal? bueno buenos días a todos y a todas y en primer lugar me gustaría agradecer la invitación a participar en este seminario que la verdad que es muy completa una agenda y imponente sin calidad y sobre todo agradecer a la Asociación Ideas y Debate al Ministerio de Defensa por su organización y también al ICAI y a la Universidad Completa en Sede de Madrid por su colaboración a mí me gustaría hablar dentro de para intentar complementar lo que están comentando Javier Morales y Juan Luis Manfredi en esta sesión es qué se está haciendo a nivel multilateral a nivel tecnológico podemos ver lo que se está haciendo a nivel individual en la Unión Europea podemos ver lo que se está haciendo a nivel individual en China en Estados Unidos y en Rusia ahora voy a dar unas muy pequeñas pinceladas para ir directamente al tema de multilateral pero lo que vemos es que básicamente la tecnología se ha convertido en un activo en un vector geopolítico de primer nivel pero ya no solamente desde un punto de vista de los mercados la economía las reglas sino también de la seguridad es decir cuando implementamos una tecnología qué impacto tiene a nivel de derechos humanos qué impacto tiene en el respeto a los derechos fundamentales de las personas no solamente en privacidad sino también en de qué forma esos datos personales luego se utilizan se eliminan durante cuánto tiempo también qué tipo de productos y por parte de qué empresas no solamente por procedentes de gobiernos autoritarios sino también el propio uso que se puede hacer de sistemas de reconocimiento facial en ciudades europeas que se está haciendo ya evidencia sobre ello también una tercera vertiente que es qué tipo de valores queremos promover con esta tecnología es decir no solamente utilizar la tecnología y ver cuál es el impacto es también que en el propio diseño de la tecnología se promueva una serie de valores más democráticos menos democráticos con mayores requisitos de control o no por tanto yendo al tema de qué está haciendo cada país a grandes rasgos a mí me gustaría comentar que la Unión Europea sí que está trabajando de una forma bastante potente en las cuestiones de mercado economía regulación pero sí que es cierto que le falta un aspecto de política exterior tecnológica y con ello me refiero a lo siguiente sí que es verdad que por ejemplo el mes pasado de hecho se lanzó la estrategia para el Indo-Pacífico en la que dentro de unos puntos se enmarcó un marco de acuerdo digital de Digital Partnership Agreement con India y Japón y con esto se pretende hacer que el comercio bilateral sea mucho más fluido que haya mayor confianza que cuando haya una crisis seas un socio confiable pero todavía falta una vertiente de política exterior como tal de seguridad de lo que entendemos en la Unión Europea como el marco de política exterior y seguridad en sí y en este sentido sí que es cierto que algunos Estados miembros se tienen un embajador tecnológico algunos miran la cuestión más de ciberseguridad otros miran más a la cuestión de inteligencia artificial otros miran más a la cuestión de 5G pero sí que es cierto que a nivel de la Unión Europea todavía falta un marco como tal ahora sí que es cierto que dentro del servicio europeo de acción exterior se ha creado una nueva sección de tecnología y asuntos globales pero es muy pequeña y muy reciente por tanto habrá que ver las evoluciones que tiene después a nivel de Rusia que bueno Javier Morales podrá hablar mucho más de esto por supuesto sí que es curioso porque Rusia fue a finales de los años 90 el país promotor de un primer debate de una primera negociación en Naciones Unidas sobre qué son las cibernormas y por qué importan y por qué se debe hacer una regulación sobre las cibernormas a nivel internacional cibernormas significa que por ejemplo cuando hay un ciberataque a un hospital en un escenario de guerra cómo se aplica el derecho internacional a este ciberataque es decir cuestión de quién lo ha hecho un civil o un militar una empresa de ciberseguridad civil que no milita después la responsabilidad de los estados y tantos otros temas dentro del derecho internacional humanitario esto lo propuso por ejemplo Rusia después a nivel de China China podríamos hablar de esto de una forma muy extendida y muy larga pero os recomiendo leer un poco más del tema si os interesa para daros unas primeras pinceladas os animo a darle un vistazo a lo que es la ley de ciberseguridad cómo afecta en la cuestión de Hong Kong también la estrategia de estándares del año 2035 la propia estrategia de Main China 2025 y un largo etc y después a nivel de Estados Unidos hay una cuestión muy interesante que es la siguiente Estados Unidos como tal tiene muchas estrategias de tecnología tiene una lista de tecnologías emergentes y críticas tiene una estrategia de inteligencia artificial de investigación y desarrollo que no una estrategia como tal en sí comprensiva o sea exhaustiva como tal pero sí que es cierto que a nivel institucional tienen muchas figuras que saben responder enseguida a las crisis y a las necesidades de política y geopolítica tecnológica por ejemplo en la Casa Blanca tiene un director de cibernacional tiene una asesora de seguridad nacional para ciber ahora recientemente la semana pasada en el Departamento de Estado se ha anunciado la creación de una oficina de ciber con un embajador y con un enviado especial por tanto a nivel institucional sí que se están haciendo cosas en Estados Unidos y por tanto ya yéndonos al nivel multilateral que es aquí a lo que habíamos venido a hablar sí que vemos que dentro de todos temas de magnum y diferencias de respuesta a la geopolítica tecnológica unos más otros menos otros tiran más hacia lo institucional otros tiran más directamente hacia la negociación y la economía como tal sí que vemos que a nivel multilateral hay muchos ejemplos que sí que es cierto que muchas veces no son tan visibles pero a mí me gustaría mencionaros cinco en concreto además del de Rusia que ya os he comentado que fue promotor de una primera negociación de cibernormas a finales de los 90 Naciones Unidas y que ahora se ha dividido en dos grupos de trabajo el OEWG que es el Open Ended Working Group que es el grupo de trabajo de formulación abierta en el que Rusia y también San Unido China fomentan una responsabilidad de los estados ante ciberataques y otras cuestiones ciber en la que lo más prioritario sea el respeto a la soberanía nacional y después otro grupo que es el GGE el grupo de expertos gubernamentales mayormente promovido por Estados Unidos y por países europeos en el que se promueve que la gobernanza de Internet sea libre abierta accesible igualitaria entonces además de este ejemplo quiero presentaros cinco para no pasarme de tiempo que son a nivel de alianza o sea dentro de la política tecnológica lo que vemos es que hay ciertas cuestiones de la geopolítica tecnológica que se canalizan a través del multilateralismo de los organismos tradicionales que conocemos por ejemplo hay una agencia de Naciones Unidas que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones que actualmente está presidida por una persona de origen chino y para el año que viene va a haber un relevo en la Secretaría General de la ITU de esta agencia en este caso ya se está abriendo de forma sutil pero también muy cargada una gran rivalidad entre dos candidaturas una mujer que sería la candidata de Estados Unidos que ya trabaja dentro de la ITU y por tanto tiene legitimidad en ese sentido y por otro lado un candidato de origen ruso que además de exministro de Rusia fue ex ejecutivo de la empresa china Huawei y que en este caso también tiene apoyos por parte de otros países en este caso esto se acopla dentro del organismo multilateral del nivel tradicional como tal pero cada vez más en la geopolítica tecnológica están surgiendo nuevas plataformas nuevas alianzas ad hoc en sí como son el TTC el Consejo de Comercio y Tecnología que se lanzó en junio entre Estados Unidos y la Unión Europea y que han marcado 10 grupos de trabajo para responder tanto a cómo impactan las tecnologías en los derechos humanos en la seguridad como cuestiones puramente industriales económicas como son las cadenas de aprovisionamiento por qué países tienen que pasar una tecnología para llegar a mi casa y por tanto estas son cosas que se están hablando en el TTC después también también la alianza ad hoc lo que vemos es que Estados Unidos también ha promovido la alianza del Quad con Australia India y Japón sí que es verdad que no solamente de tema tecnológico pero sí que es verdad que buena parte de él tiene tintes muy importantes en 5G semiconductores chips etcétera y ya finalmente me gustaría aportar otro ejemplo que es el caso de la DEPA la DEPA es Digital Economy Partnership Agreement es decir el acuerdo de partenariado de economía digital es curioso porque la DEPA fue promovida por Chile Nueva Zelanda y Singapur que son 3 economías que en lo tecnológico no están tan avanzadas y ellas lo hicieron realmente para promover un marco en el que los países todavía en desarrollo tecnológico como tal pudieran hacer acuerdos con otros países de una forma mucho más fluida más allá de la ONC es curioso que hace apenas unos días China anunció que se uniría que iba a postularse para formar parte de la DEPA entonces esto plantea también retos a nivel multilateral de cuál es el grado de autonomía y de ejecución de la OMC la Organización Mundial del Comercio sobre todo porque habrá que plantearse cuál es el tiralla fluja es decir los ejes de fuerza entre países como Estados Unidos que buscan más el apoyo en la OMC y otros países que buscan más hacer geopolítica tecnológica en alianza SADU como tal y ya para finalizar después de haber hablado de China de Rusia de Estados Unidos me gustaría hacer una mención a la Unión Europea la Unión Europea tiene una estrategia con África África subsahariana en concreto de economía digital sí que es cierto que poco a poco se está alejando de una lógica de cooperación al desarrollo para la digitalización y está ya consiguiendo hacer grupos de trabajo de economía digital puramente con startups de África subsahariana pero todavía hay un reto muy principal y que yo creo que para finalizar esta presentación ya que incumbe mucho a España que es que la Unión Europea no tiene una estrategia para América Latina y el Caribe en general pero tampoco en el plano tecnológico y esto importa porque importa para la Unión Europea e importa para España ¿con quién se van a hacer acuerdos económicos para importar tecnologías en los países latinoamericanos y caribeños con países europeos con Estados Unidos con China con Rusia ¿con quién se va a hacer? ¿qué criterios qué estándares de vigilancia o sea de vigilancia más bien de observancia va a haber para asegurar que esas tecnologías tienen un impacto social positivo y minimizar los daños negativos ¿de qué forma se van a adecuar con los sistemas de bienestar que poco a poco se están creando en algunos países latinoamericanos? Por tanto esto abre muchos retos y yo quería hacer esta presentación para presentaros qué está ocurriendo a nivel multilateral creo que con estos ejemplos son unas pinceladas iniciales muy buenas a las que podéis echar un vistazo y os animo a seguir trabajando para aquellos que estéis interesados o interesadas en la cuestión de la geopolítica tecnológica porque repito no es una cuestión de saber todas las tecnologías es una cuestión de entender la geopolítica en general e impregnar todos los vectores tecnológicos en cada una de las dimensiones tradicionales además de todas aquellas que se puedan crear nuevas por tanto con esto finalizo y os agradezco mucho la invitación y nada quedo a vuestra disposición mediante correo electrónico muchas gracias pues nada muchísimas gracias aunque Raquel se lo traslada a Miguel Ángel por su intervención en cuanto y también lo ilustrativa que ha sido la aportación que nos hace Raquel a través de la geopolítica tecnológica dotándola de distintos ejemplos reales y también por mi condición de jurista es decir que me ha gustado ese vector que ha destacado en relación a la necesidad de establecer también un marco regulatorio porque sin duda creemos que será una fuente de mejora de la gobernanza actual y también un avance en el derecho de los ciudadanos bueno sin más iniciamos el turno de preguntas de debate de coloquio por parte también de quienes están interviniendo a través de nuestra plataforma de Teams si hay alguna intervención alguna pregunta también adelante no sé aquí alguna cuestión alguna pregunta en la sala por favor nadie se anima y bueno pues para ir un poco animándonos si os parece si me permitís si una pregunta al profesor Javier Morales he estado tomando un poco notas sobre China Estados Unidos incluso la Unión Europea sobre cómo se está tratando todo este tema de la ciberseguridad pero la parte rusa me ha quedado ha pasado como muy es decir hay una estrategia rusa si podía a lo mejor ahondar más en la parte rusa bueno yo la parte tecnológica la he cedido completamente a mi compañera de mesa o sea yo he hablado más bien de la parte entre comillas geopolítica también es cierto que yo no he estado en las anteriores mesas salvo la mitad de la anterior entonces no sé si no sé si tu pregunta se refiera a esto último que comentaba Raquel sobre la promoción por parte de Rusia de determinadas normas en la mitad de la ciberseguridad ¿te refieres a esto o no? Sí bueno pero sí en cierta medida lo ha comentado ella la profesora del Cano la experta del Cano cuando ha mencionado lo de las iniciativas rusas en el ámbito de Naciones Unidas pero era quizás una pregunta más concreta pero si no es a nivel de ciberseguridad si a lo mejor la nueva estrategia rusa es decir la última estrategia rusa de seguridad nacional de seguridad nacional si pudiese a lo mejor ha habido hay una antigua pero ¿cuál es la última? es decir ¿cómo está ahora mismo en este momento? Uf pues esto que pedía una pequeña aclaración de la pregunta porque aquí había varios coloquialmente hablando melones que yo podía abrir y estaba viendo cuál de ellos se abría bueno lo cedimos porque el tema de ciberseguridad ya daría pie a meternos en el terreno de la estrategia de la doctrina que era siendo la estrategia de guerra híbrida etcétera la subversión rusa que nos domina y esto ya me llevaría un buen rato mucho más mucho más el tiempo que tengo limitándome y mucho mejor limitándome por el tiempo disponible a la última estrategia de seguridad nacional los titulares siempre que Rusia saca yo diría casi cualquier otro país pero en el caso de Rusia especialmente notable siempre que Rusia saca una nueva versión de la estrategia de seguridad nacional antes llamada concepto de seguridad nacional cosa que Rusia hace cada X tiempo desde que Rusia emerge de la disolución de la Unión Soviética pues normalmente los análisis así más mediáticos tienden a destacar el cambio que supone con la perspectiva que ya tenemos que es una perspectiva en el tiempo de 30 años probablemente lo que más destaca son las continuidades más que los cambios yo hablaba antes también de anomalías quizá la única anomalía en estos 30 años es precisamente el famoso interregno de la presidencia de Dmitri Medvedev 2008-2012 en el que tímidamente porque ahí también había sido otras cuestiones de política interna que estaban ocurriendo tímidamente se adoptó un tono digamos más optimista cosa que no suele ocurrir en las estrategias de seguridad nacional porque los organismos estatales que elaboran este tipo de documentos normalmente quieren hacer una lista de amenazas muy graves y cuanto más las cosas sean de luchar contra ellas pues mejor para ellos ahora mismo en este último documento esta última revisión de un documento que ya se ha cambiado muchas veces pero que lo sustancial permanece casi las dos cosas más destacables es una ya la he mencionado que es el ejemplo que he puesto de Rusia si parece que ya recientemente se empieza a tomar en serio ciertas amenazas menos tradicionales que resultaban más ajenas a sus preocupaciones habituales de seguridad como el caso del cambio climático se venía diciendo en los últimos años que Rusia pues no que Rusia era optimista hacia el cambio climático porque eso si el mar del norte de su territorio se deshelaba pues que ya poder navegar por ahí y fantástico para Rusia pero de repente esto es un problema y la forma en la que el gobierno ruso afronta este tipo de problemas podemos decir no de seguridad tradicional lo hemos visto con la pandemia la gestión no especialmente adecuada y también como la corrupción agrava este tipo de respuestas pues es algo que está ahí y como Rusia va a ser capaz de hacer frente a un problema como este del cambio climático esto es algo que ya lleva apareciendo no solo en la última estrategia sino también en la anterior creo ya no recuerdo si la anterior a esa y otro mensaje pero que es algo más coyuntural y no cambia los contenidos sustanciales que se intenta justificar lo que son las líneas fundamentales que es que Rusia quiere tener un papel como polo de poder en un mundo multipolar y no verse a merced de ninguna de las otras potencias rivales sea quien sea esto es la línea de continuidad básica la única novedad más destacada es que ahora hasta en los últimos años se intenta dar un lenguaje también que yo suelo poner como ejemplo de choque de civilizaciones se intenta Rusia intenta justificar esto que en el fondo es la competición por el poder esta sí geopolítica tradicional con un lenguaje de diferencia de valores culturales de que Rusia sería representante de una civilización basada en ciertos valores tradicionales entre comillas mientras que Occidente pues sería un ejemplo de valores subversivos y contrarios a la civilización tradicional que Rusia representa al final esto esto es algo que tiene una fecha de inicio que es Ucrania el trauma de Ucrania Rusia no tiene una ideología ya el comunismo ya hace mucho tiempo que las élites rusas no tienen una ideología de alcance mundial que pudiera ser atractiva para convencer a otras sociedades de que se queden o se vayan a su zona de influencia si no la podía hacer con Ucrania con todos los lazos culturales históricos que tenía pues mal lo va a hacer con sociedades de otros continentes también este discurso de que Putin y Rusia serían los baluartes de valores tradicionales es algo que también va orientado a un consumo interno y a justificarse a sí mismo como que todavía tiene un atractivo del que yo creo que en la práctica carece en gran parte Muchísimas gracias Javier ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? Freddy quería Ah, más Freddy por favor ¿querías intervenir? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días otra vez Disculpadme que haya apagado la cámara pero me pilláis en tránsito a la única entro en plaza también ahora en 15 minutos pero quería hacer dos comentarios breves un poco para para matizar mi propia intervención y coger algunas de las ideas en principio quiero desanimar a Javier ¿vale? lo de geopolítica que lo dé por perdido ya ¿vale? todo todo el geopolítico y desde luego la Comisión Europea hablando de la Unión Geopolítica etcétera pues no va a ayudar en tu causa así que yo me rendí allá ¿vale? pero fuera de esta broma lo interesante es que la verdadera geopolítica que viene es el Ártico que has mencionado bien ahí sí que tienes una competencia por territorio por política por cambio climático y por tecnología que es al final el tema que nos ocupa yo estaría atento España tampoco mira demasiado al Ártico igual que mencionaba yo el Indo-Pacífico porque no tiene una intervención directa no tiene un hilo directo y bueno no está nuestra agenda de prioridades pero yo os animo a vosotros a los participantes a mantener la atención sobre esa zona geopolítica para militar en pruebas en ensayos en inversiones y en el despliegue de la Armada tanto Estados Unidos como Rusia están poniendo muchísimo empeño en conocer cuáles son los límites de esa nueva zona de ese nuevo orden que viene con el Ártico y todas esas inversiones vienen desde el lado de la tecnología hacer mejores barcos hacer mejores extracciones hacer mejores mejor acceso a recursos económicos minerales y productos básicos así que yo pondría sobre la mesa y reto aquí a Miguel Ángel para que la próxima vez en vez de mirar solo tecnología geopolítica metamos con el pleno que seguro que va a ser un tema fascinante y sin otro particular permitidme que me desconecte que me engancho ya en mis clases locales y muchísimas gracias a Miguel Ángel a María José a Javier por vuestras intervenciones también a Raquel y nada para cualquier cosa que necesitéis aquí me tenéis a vuestra disposición muchas gracias muchísimas gracias Juan Luis y tomamos nota de la sugerencia para el próximo seminario o jornada gracias ¿alguna pregunta más por parte de vosotros? ¿tenía planteado alguna pregunta? ay sí perdón vamos a ver ¿ahora se oye? sí vale soy Cornelio Gabalúgo soy de Rumanía y quería preguntarle ¿por qué tengo posible una sensibilidad especial por una zona de esta parte de la Unión Europea de Europa o de Eurasia como queremos mirar todo el momento contemporáneo del del mundo que es multipolar es multilateral o de verdad que no me gusta llamarlo así multiimperial ¿por qué hablo de esto? porque estamos acostumbrados hoy fue un panel dedicado a China solo que China lo llamamos todos en todos los idiomas menos en China porque en China de verdad es República Popular del Imperio del Medio hay otros países hasta ahora actores en la escena internacional que quieren manifestarse como nuevos o aplicar una política revisionista en favor de revitalizar su sueño imperial no creo que la tecnología puede sustituirse en este plan y de este punto de vista yo creo que el debate no es solo sobre la tecnología que también sobre la geopolítica dado que en la parte de los actores que se manifesta en plan internacional en este momento tenemos también gran monopolios que no son de tipo clásicos del capitalismo que son también estados que ya se manifesta detrás de monopolios en con intereses muy fuertes en varios sitios por eso quiero preguntarle si no es correcto de ver qué presión hay del nuevo imperialismo que como decía al principio no le gusta mencionarlo muy bien entiendo que como un hijo ponente restante la pregunta cae toda la responsabilidad en mí no quiero repetir la frase tan citada de eso de lo viejo no acaba de morir lo nuevo no acaba de nacer pero si es cierto que nuestras ideas sobre el mundo sobre la política internacional en este caso tienen una continuidad y una inercia también de épocas pasadas que sobrevive y ocurre ahora y también ha ocurrido antes sobrevive el que eso se corresponda materialmente con una realidad yo habiendo hecho esa pequeña crítica a esta obsesión con la geopolítica predominante también creo porque también sería algo iluso decir lo contrario que las mentalidades permanecen la mentalidad esa geopolítica de los imperios coloniales hoy manifestada de otras formas es una mentalidad que sin duda sigue presente en las relaciones internacionales dicho esto también creo que hay límites a esos posibles instintos o inercias imperialistas de las grandes potencias ir más lejos del caso de Rusia que es el que he hablado yo parte de esos límites me gustaría pensar que vienen de las propias élites gobernantes y que por mucho que Putin ya esté tan acostumbrado a ejercer el poder que muchas veces no se piense probablemente las consecuencias de sus acciones pero también es cierto que incluso en un sistema tan volcado en el poder de una sola persona también las decisiones no solo vienen exclusivamente de la cabeza de Putin ejemplos de esto el hecho de que la intervención de Rusia en Ucrania siendo imprudente desde el mismo momento de su inicio la intervención militar me refiero es una intervención que ha sido localizada geográficamente porque en las élites rusas también había quienes abogaban por la invasión completa de Ucrania reinstalar en Kiev al presidente huido Viktor Yanukovych etcétera igual que con Georgia en 2008 también había en las élites rusas bajo la presidencia de Medvedev en este caso quienes defendían que había que ocupar el territorio georgiano por completo y dar una lección a ese vecino díscolo para que si hay una cierta autocontención aunque no siempre pero por otro lado también la capacidad de los recursos disponibles la intervención de Rusia en Siria es un ejemplo en este sentido se ha hablado mucho de que claro si vemos la tendencia si tomamos los acontecimientos por separado y de ahí trazamos una línea en modo de gráfico si hay una línea ascendente de bueno pues primero en un trozo de Ucrania luego en Siria en todo el territorio sirio y que será lo siguiente la conquista de Europa parecería pero también recordar que la intervención tanto la de Crimea como la del este de Ucrania como la de Siria eran relativamente asequibles para Rusia en el caso de Siria porque estaba invitado por el estado en el cual estaba bombardeando sería capaz Rusia de ambiciones imperialistas mayores por ejemplo reincorporar a los países del antiguo bloque soviético que ahora ya están en la OTAN en su propio territorio como hecho con Crimea sería capaz Rusia de militarmente hacer frente a una respuesta militar de la OTAN entonces yo también creo que las ambiciones o las inercias van a tener un límite de la propia realidad y me gustaría pensar aunque no siempre ocurre de la propia autocontención de los encargados de tomar las decisiones Vale muchísimas gracias Javier podríamos considerar entonces que también hay al hilo de lo que comentabas en el incidente de intervención hay un elemento también cultural que hace que determinadas tendencias pervivan en este contexto Claro y aquí esto ya por supuesto saliendo del tema que no lo voy a hacer también es una tendencia que no es exclusiva ni de las potencias autoritarias ni de las potencias occidentales yo suelo poner en clase el ejemplo de desde luego las sanciones contra Rusia por la anexión ilegal de Crimea Rusia se las ha buscado ¿qué sanciones le pusieron a Estados Unidos por la invasión de Irak de invadir un país entero quitar al gobierno e instalar a otro todavía la estamos esperando ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta más? Así os parece damos por concluida la sesión muchísimas gracias a todos por la asistencia a vuestra aportación y en especial a los ponentes por compartirnos su conocimiento y experiencia sobre la cuestión objeto de análisis nada de nuevo muchísimas gracias y buen día para todos Pues muchísimas gracias María José damos por concluida la jornada porque como saben el general no ha podido venir para para la clausura porque estaba en una reunión con uno de los embajadores esta mañana y han estado esta mañana el DICOS del Ministerio de Defensa que es quien ha inaugurado la sesión les damos las gracias por su atención tanto a los que han pasado por aquí esta mañana como a los que están online a todos los que han asistido online muchísimas gracias y nada pues nos vemos en la próxima un saludo a todos